Descubre lo nuevo en diseño y colores Pantone en Motorola.cl Para todos, de Fontana, el primer software empresarial con inteligencia artificial de Chile. Entra a latamwing.online, la mejor plataforma de juego que te regala 5 mil pesos sin depósito previo. Despierta tu felicidad. Nuevo Café Wake Up Alive de Marley Coffee. Vende tus millas aéreas acumuladas en KM Millas. Cotiza el valor de tus millas en kmmillas.cl. Participa en subastas de propiedades nuevas. Haz tu oferta en portalsubastas.cl. LIA Global. Experiencia en comercio internacional y logística integral. Procesos más simples. Personas más felices. PeopleWork, la solución digital para el área de gestión de personas. Factotal. Factory y Leasing. 30 años de experiencia. Presenta Sin Filtros. Nuevo Motorola RAZR 40 Ultra. Previously, Ensign Filtros. Cuando el Estado existe para, primero, entregarle el monopolio a la fuerza y garantizar la seguridad para que todos podamos trabajar tranquilos. El Estado no da al ancho. Esa es la razón por la que existe y esa es la razón por la que le pagamos impuestos. Con esta cueca en pelota que tenemos en este país, yo insisto, una rebelión tributaria sería el mínimo en justicia. No nos pueden cobrar un puto peso más. Tiene razón. Se van a apretar como el pincano. Tiene razón. Por Plaza Brasil se puede caminar porque es el oasis del lugar. Efectivamente, y lo digo muy en serio. La Plaza Brasil es el lugar que está iluminado, donde hay un poco de vigilancia. Hay una guardia municipal, pero en las calles Colindán no se puede ver. Y en la Plaza Brasil. Es terrible. No es solamente el alcalde, sino que los concejales también son responsables civiles y penalmente respecto a los daños que le genera la municipalidad en la aprobación, en la aprobación sin previsión de los presupuestos. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso? Listo. Entonces, no es solamente el alcalde, sino que también los concejales, los que tienen que saber, saber, porque el primer acto de corrupción de un político es presentarse para un cargo que sabe que no tiene competencia. Es el primer acto de corrupción. Se van a encontrar con el problema de que no hay plata, que está malgastada, que hay un déficit, que están destinadas a quien sabe o no. Porque si el que viene mantiene... El problema no es el presupuesto del que dispone, ni si saben o no. Es el malgastado. El problema es que se están robando la plata. Veo las denuncias respecto de que había acelerantes en sedes del Partido Comunista durante el mismo periodo. Sabemos que había ahí nexos y había flujo de información y probablemente también de comando. Entonces, a mí no me cuenten cuentos, a mí no me cuenten cuentos respecto de la inocencia de este pobre partido, que es el mayor defensor de la democracia y los derechos humanos, a pesar de haberse piteado a más de 100 millones de personas. No me voy bien. Muy buenas noches, bienvenidos. Arrancamos un nuevo capítulo. Primero de abril, señoras y señores, post-Semana Santa. Hoy tenemos, desjuro, tenemos un programa bomba. De verdad, un nivel de invitados que se los quisiera cualquiera. De hecho, la pasita está pidiendo que ni entidad el ingreso. De verdad, hoy día se viene durísimo el programa. Teniente, téngame, por favor, las imágenes de lo que sucedió hoy día en los halladores. Nos vamos a meter muy luego con la imagen del día. El video del día. Estaban todos los canales de televisión transmitiendo en vivo y en directo la implementación de la cédula de identidad para entrar a los halladores. Y la señora agarra revólver de guardia y mete seis disparos, señores y señores. Seis disparos. Tres heridos. Hoy tengo programón. Arranco presentando a la pandilla. El ejército que me acompaña hoy en Sin Filtros. Pancho Rego, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, Gonzalo. Ah, volvió a la... Ahí sí o no. Me trajeron de vuelta a Pancho Rego. Me trajeron mucho, compadre, de que las camisas de un solo color. Así que volvemos a la original de la primera temporada. Tampoco gastás a sus cuatro años de Sin Filtro. Bueno, Gonzalo, difícil partir el programa sin otra cosa que no sea referirse a lo que sucedió hoy día en Los Valledores. Los hechos son públicos y notorios. Ya todos sabemos los antecedentes penales de esta delincuente que es esta señora de 54 años. Hurto, maltrato de obra a carabinero. Intentó ingresar a Los Valledores. No porque no tenía carnet de identidad, porque andaba con un arma blanca. Así de simple. Un arma blanca, una lima, para atacar a los guardias de seguridad privados. No, venía media pasada también. Y parece que venía media copetida también. Entonces yo quiero llevar esto al tema político que es lo de fondo. Y revivir la discusión respecto a las reglas de uso de la fuerza. ¿Qué es lo relevante en esta materia? Pongámonos en la hipótesis de que esto hubiese sucedido con un carabinero. Como vimos en la imagen, cuando lo estaban deteniendo los guardias de seguridad privados, ya había un carabinero al lado. ¿Qué es lo que quiere el gobierno en estas situaciones? ¿Quiere que el carabinero le pregunte a esa señora Mari Mari Kompuchien, do you speak English? ¿De verdad eso es lo que quiere? Que le preguntemos cuál es su origen étnico. Si pertenece a alguna disidencia sexual, antes de poder entrar a conversar con ella. Si se auto percibe de una forma distinta, porque lo que yo veo en pantalla es una delincuente. Entonces, muchachos, esto es bien simple. Cuando nosotros nos enfrentamos a delincuentes, los delincuentes están dispuestos a todo. Inclusive a matar. Y esa es la realidad hoy en día en Chile, matar. Entonces, cuando un delincuente se le acerque a un carabinero con una lima, balazo. Cuando un delincuente intente matar a un carabinero y atropellarlo, regla de uso de la fuerza, balazo. Cuando un delincuente ponga en riesgo la vida de un guardia de seguridad privado o de un carabinero, balazo. Cuando un delincuente ponga en riesgo la vida de un periodista, como sucedió hoy día. De un comerciante, como sucedió hoy día. De un comprador, como sucedió hoy día. O de un comerciante o un locatario, como sucedió hoy día. Balazo. Esas son las reglas de uso de la fuerza y eso es lo que hacen los países desarrollados. A los comerciantes de Lo Valledor, a los comerciantes de La Vega. Muchachos, ni un paso atrás. Son ellos o somos nosotros. Y para que la gente de bien viva tranquila, los delincuentes tienen que morir. Y para eso, carabineros tienen que meter balazo. Así de simple. Ni un paso atrás. Seguimos adelante. Esto no puede volver a suceder. Fuerza, carabineros. Ahí está. Pancho Rego junto a nosotros. A mis espaldas. El chat. Los muchachos ya están escribiendo. Ya no puede. Ya anda a limpiarle. Ah, no. El colombiano. Muchachos, necesito. De verdad, que escriban cosas que pueda leer. Sigo presentando a los que me acompañan hoy en Sin Filtro. Es mi favorita del PPD. Natalia Perigentili. ¿Cómo estás, Natalia? Hola, muy buenas noches. Buenas noches a todos en sus casas. Hoy día quiero partir haciendo referencia a mi solidaridad y mi preocupación por lo que ocurre en Huachipato. Creo que solo lo estamos mirando desde una perspectiva y es una riqueza estratégica el acero. Además, está probado el dumping. Creo que tenemos que seguir lo que ha pasado en Estados Unidos, México y la Unión Europea, que le han puesto más porcentaje de aranceles. Y, por cierto, también cómo asumimos una realidad que es compleja no solo desde la perspectiva económica. Cómo vamos a mirar nuestras relaciones económicas. Cómo vamos a ser capaces de ponernos al frente de este tema sin temor a seudas represarias de China. Y cómo también, por cierto, buscamos la manera responsable, pero con celeridad para afrontar este tema. Así que mi solidaridad con sus sindicatos, con la región del Bío Bío. Y ojalá pedirle al gobierno no solo la perspectiva económica, sino una perspectiva un poco más integral para abordar este tema. Ahí está Natalia Pergentili junto a nosotros. Es parte de la cantera de Sin Filtro, experto en encuestas, asesor de políticos nacionales e internacionales. Trabaja de día, estudia de noche. El caballero de la noche también le dicen. Señoras y señores, junto a nosotros, Javier Pérez. ¿Cómo está, Pérez? Hola, Gonzalo. Bueno, feliz de estar acá de vuelta en esta temporada. Hace tiempo no venía, Pérez. Sí, hace tiempo no venía. Yo pensaba que ya no me querían. No, no, no. Oye, Gonzalo, quiero empezar con una frase bien corta, bien breve y bien precisa. Dice, creo que los estados libres deben ser militantemente antimarxistas y anticomunistas. Luego de 33 años, hoy, primero de abril, justicia para Jaime Guzmán. Hasta el día de hoy, los asesinos del único senador asesinado y acribillado en democracia, muchos de ellos no cumplen ninguna condena. Y a mí, presidente Gabriel Boric, no se me olvida que usted se sacó una foto con uno de ellos, se sacó una foto con una polera de Jaime Guzmán con una bala en el cráneo. 33 años han pasado y Jaime Guzmán y su familia aún no tienen justicia de parte del Estado chileno. Ahí está, Javier Pérez, junto a nosotros. De las leyes hace una poesía. Es el Maverick de Convergencia Social. Junto a nosotros, Gustavo Lorca, fiel representante de Convergencia Social en Sin Filtro. ¿Cómo está, Lorca? Hola, buenas noches, Gonzalo. Buenas noches a todos los panelistas. Bueno, ya no de Convergencia Social. ¿Cómo? A ver, 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 a ver. Esperame un poquito. Cámbiame la música. ¿La cambiaste, teniente? ¿Cómo ya no es de Convergencia Social? Sí, a partir del día de hoy he renunciado a Convergencia Social. Las razones principales de esto es, yo diría que la emoción que me embarga es la decepción. La decepción de un proyecto que yo pensaba más consistente desde el punto de vista político, más tolerante desde el punto de vista de la relación interna ante las distintas visiones respecto de lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y cuál es el país que estamos soñando. Uno es un misterio y yo, una de las razones para llamar a votar rechazo a la fusión de Convergencia Social y Revolución Democrática, es la falta real de consideración de las bases militantes del partido por parte de la dirigencia nacional y un tema que para mí es súper importante, que tiene que ver con los tres anteriores, que es la falta de densidad ideológica. Yo creo que cuando un partido político tiene poca densidad ideológica, eso se manifiesta en algunas cosas que son para mí súper relevantes porque tienen que ver con la consistencia de la acción política que un partido político debe tener. O sea, si no hay consistencia ideológica no es posible tener una acción política consistente con lo que tú tienes como principio. Y a mí me parece que esas son razones suficientes para mí, como para dar un paso al costado. Desearles lo mejor, yo creo que el Frente Amplio tiene que preguntarse y repreguntarse qué es lo que quieren realmente. Lorca, pero usted va a seguir siendo del Frente Amplio o no? No, no, no. Yo, o sea, de hecho el Frente Amplio hoy día es una buena pregunta. Hoy día el Frente Amplio yo creo que no existe, va a ser un partido único. Hoy día Convergencia Social y Revolución Democrática han decidido democráticamente fusionarse. Por lo tanto, y Plataforma Socialista y Comunes, Comunes es un partido que está casi desapareciendo por problemas en el CERVEL y la verdad las cosas que hoy día yo no veo es que exista un abanico de fuerzas políticas que converjan en un Frente Amplio como se conocía en términos históricos con el Frente Popular. El Frente Popular, si uno recuerda, o la Unidad Popular eran conglomerados políticos, o la misma concertación, eran conglomerados políticos que abarcaban una infinidad de partidos con una sensibilidad similar. Yo creo que hoy día lo que era el Frente Amplio está deviniendo en un partido único y por ende ya lo del Frente Amplio me parece a mí que no tiene mucha razón de ser, pero eso es algo que tendrán que definir sus militantes, sus dirigencias y obviamente quienes se queden a cargo del partido político único. ¿Usted tiene coqueteos con algún otro partido? ¿Partido Socialista? ¿A Natalia Bergentili le estaba pasando un papelito? ¿PPD ahora? No, yo creo que en política uno tiene que ser súper responsable. Yo tengo sin duda alguna coincidencia con los compañeros socialistas y también con la centro izquierda en general. Ahora, eso obviamente no es el momento de hablar de aquello. Obviamente no nadie sabe, lo que va a pasar en el futuro, pero efectivamente yo sigo siendo, mi sensibilidad sigue estando en la centro izquierda y en la izquierda particularmente, así que en ese sentido se nos va a cambiar. Ahí está Gustavo Lorca junto a nosotros. Qué bomba que metió partiendo el programa. Póngame por favor en el GC después de Lorca, ex Convergencia Social. Hasta por lo menos unas semanas más. Sigo presentando al ejército que está junto a nosotros hoy en Sin Filtros. Lo vi el fin de semana ahí, está en una manifestación. Es el Oppenheimer de demócratas. Uranio puro enriquecido en la Araucanía junto a nosotros. Gabriel Alenparte. ¿Cómo viene Alenparte? Mire, vengo la verdad enojado, pero vengo más que enojado, vengo choreado. Chú. Y quiero decir por qué. Porque ¿sabe qué es lo que pasa, señor Sina? Yo quiero explicarle algo en la casa, dándole la bienvenida a este programa. Hay algo en comunicaciones que se llaman las bombas de humo. Uno agarra la bomba de humo, si la cámara 2 me pesca, uno agarra la bomba de humo, la tira para allá y todos nos quedamos mirando para allá y se nos olvida lo que pasa acá. Eso es lo que está pasando hace mucho rato en este país. Fíjense que voy a contatar hechos. Primero, amigues del Frente Amplie. Voy a hablar de un caso judicial en el cual no voy a juzgar ni a la víctima ni al supuesto victimario. Serán los tribunales de justicia los que tendrán que determinar aquello para que después no se hieran las susceptibilidades de ustedes. Dicho eso, mire, hace como una semana atrás que no sabemos del caso Hermosilla. El caso de Luis Hermosilla. Yo aquí en este programa, cuando esto explotó, dije que esto era la mafia Hermosilla. Sí. Hace una semana que de repente desapareció, tiraron la bomba de humo. ¿Y dónde está la bomba de humo? ¿Dónde está el hermano, el abogado de Luis Hermosilla, que es su abogado, diría? Sí, sí. ¿Y dónde está la Fundación para la Confianza, que es la que presenta estas acciones? ¿Qué es lo que es Juan Pablo Hermosilla de esta Fundación para la Confianza? Yo dejo puesta la pregunta nomás respecto de Felipe Berrío. Alguien a quien acusaron injustamente y salió de este porte chiquitito en los diarios así que lo habían excusado de todos los cargos que se le habían imputado. Entonces, a mí me huele que aquí pueda haber una bomba de humo para allá para que todos nos quiemos mirando para acá. Y sobre otro tema. Voy a hablar de otro tema a propósito, un tema que ojalá toquemos más adelante este niño Giorgio Jackson. Que hoy día demandó civilmente a medio de Chile. Está aquí un amigo que también está demandado. Yo me leí en el listado, pero parece que no soy nadie. Entonces, no estoy bien. ¿Queréis ya? No, pues no me tengo que ir. ¿Queréis ya? No, pues demanda civil. Bueno, yo quiero hablar de una cosa que me tiene muy preocupado. Fíjense que hablando de mantos de impunidad y cortinas de humo, yo quiero decirles que hace un par de meses atrás nosotros, cuando estalló el caso Convenio, vimos desfilar, han sido tres las personas que hemos visto desfilar. Contrera, Andrade y la policía. No, la policía no la hemos visto desfilar. Pero va bien, va bien. Bueno, sí la hemos visto desfilar en realidad. Pero va a desfilar, prometo. Bueno, la cosa es que estos tres personajes los han hecho desfilar, engrillados, tapados con chaleco y toda la cuestión. Pero hay un caso que yo no puedo dejar de llamar la atención. El caso Pro Cultura. Pro Cultura es una de las fundaciones que se ha cuestionado. ¿Quién dirigía Pro Cultura? Alberto Larraín, que al momento en que recibe una subvención del gobierno regional metropolitano por parte del gobernador Claudio Rego, era director de la Corporación de Desarrollo Regional de Santiago. ¿Saben cuánta plata recibió solamente en el gobierno regional de Santiago Pro Cultura? No, 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 no. Perdón. ¿Qué? 1.683 millones de pesos. Hay un informe de la Contraloría, tanto en Santiago como en el Ñuble. ¿Saben cuánta plata recibió Alberto Larraín? Hombre cercano a la democracia cristiana, que durante mucho tiempo pululó en mi sector. Yo no tengo problema, porque el que me da las manos, conmigo va a tener un problema. ¿Saben cuánta plata recibió Pro Cultura? Del 2022 hasta hoy día, le hicieron 25 transferencias desde el Estado. Según la entidad colaboradora del Estado, tal registro usted lo puede ver. ¿Cuánta plata? 5.058 millones de pesos. El equivalente en dólares a 5.1 millones de dólares. ¿En la Fundación Bill Gates? Esta fundación, en los informes que tiene la Contraloría, dice que tiene problemas de rendiciones, las cuentas corrientes ya no tienen plata. Si ustedes no recuerdan, acuérdense que los trabajadores se fueron contra esta empresa, contra esta empresa fundación. ¿Saben a qué se dedicaba? Entre algunas cosas, iba a contar anecdóticamente. Recuperación de fachadas de conservación histórica, esta era la famosa Antofagasta. Transferencia de fortalecimiento a la integración argentina. Por eso, en el Ñuble, tiene precisamente... A ver, a ver, a ver cuál es esa. Transferencia de fortalecimiento a la integración con Argentina. Esta gente se llegaba a pintar fachadas, después eran diplomáticos. Después de eso, disponer la entrega de recursos de implementación y ejecución de intervención socioterritorial para las familias de asentamiento precario y al territorio en el que viven con objeto de mejorar y dar habitabilidad por un corto tiempo y por medio de horas. Pero eso es caramanespo. Eso es caramanespo. Rescate de la arquitectura tradicional de Marchigüe. Sí, rígase. Son 5.1 millones de dólares. Eso es lo que el Estado de Chile, usted y yo, desde el año 2022, le hemos pasado a esta fundación. Lo que a mí me molesta de esto es que finalmente Alberto Larraín está protegido. Y está protegido. Y a mí me llama la atención que el fiscal solo haya hecho acciones en el Ñuble, en Aysén y en Magallanes. Fiscal, aquí hay más gobierno regional. Usted tiene que hacer la pega en todos lados. Y en el gobierno regional de Santiago se le pasaron 1.600 millones de pesos a este tipo y rindió solamente 1.000 millones. Por lo tanto, déjense hacer cortinas de humo, de pasearnos a Contreras y a Andrade y por eso renuncia a Paredes. Ahí está. Gabriel Alenparte, junto a nosotros. Esos presupuestos están más inflados que los trabajos de Codelco. Sí, están peor. Ya, sigo presentando a los que me acompañan el día de hoy. Se cae el estadio, muchachos. Teniente, cámbeme la música, por favor. Ex-candidato a la presidencia. Posible candidato a la presidencia nuevamente. Cineasta, documentalista, junto a nosotros, Marco Enrique Ominami. ¿Cómo estás, Marco Enrique? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la presentación y la invitación. Estuve muy emocionado de estar acá. ¿Quién es Paredes al emparte? No, Paredes… A ver, mira. ¿El de comunicación? Sí, voy a aclarar el punto de Paredes. Me gusta el Slocan, pero me falta… No, no, pero ¿para qué? Hay dos cosas. ¿Cómo hicieron eso en el World? No, no, no. No, 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 no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿No le pusieron? No, no, pero ¿cómo? No, 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 no. Para voy, güeyon. Y ya, 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 ya. La gente serie aquí nos… Sí, 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 por favor, Marco Enrique, por favor. Yo les dije que esa la tengo patentada, no sigan. Esa la tengo patentada, no sigan. Yo soy de origen alemán, no entendí. Oh, tranquilo, yo te lo explico. Bueno, no, primero gracias por la invitación. Yo quiero solidarizar con Javier por el recordatorio del asesinato de Jaime Guzmán, que creo vale la pena subrayarlo porque desde nuestra familia de valores, eso fue simplemente un asesinato inaceptable, intolerable. Vale la pena porque no tienen desconfianzas en el universo de los dolores de Chile. A mí no me gusta Jaime Guzmán, es obvio que descanse en paz, pero matarlo por la espalda de esa manera fue simplemente un crimen horroroso. Creo que no hay que ser ambiguo en eso. Yo, Tax el Kaiser, que no lo veo hace 30 años, no sé, 20 años, 15 años, y sé que le gusta el debate económico. Yo simplemente una reflexión distinta. Yo sostengo que la economía nuestra está, no se fue al carajo, pero está estancada yéndose al carajo. Y que nuestros motores se enfriaron y que el tema del empleo, creo que es el gran tema, pues que es sociedad, que es la creación de trabajo. Que es una agenda más bien del mundo más progresista cuando se habla de crear empleo de calidad, la creación de mercado, más bien la agenda tuya, Axel. Y yo lo que siento es que ese, no sé si me equivoco, no lo hago para valemizar, lo digo, en serio, mi preocupación es que el empleo apareció fuera de la agenda. Solo sabemos el problema para crear empleo, y el problema es la solución, y creo que la solución existe. Y es de corto plazo. Crear empleo no es nada difícil en Chile si lo hacemos con un plan de obras públicas. Y creo que está fuera el radar. Yo trato de complementar, porque las últimas presentaciones fueron gigantescas, faraónicas, opíparas, un poco de inflación, eso sí en el lenguaje y en los adjetivos, pero siempre es bueno un programa con inflación alta. Y yo sí volvería, si les parece, a la discusión sobre seguridad, pero también el tema de la economía, que creo que se nos puede escapar en este programa, porque a mayor cesantía hay mayor inestabilidad social. A mayor cesantía hay menos paz. Y creo que el tema que está súper ausente del debate público y cómo crear, pega. Este Chile del año 98, querido Gonzalo, nunca más creó empleo orgánico. Todo lo que ha habido después son esfuerzos artificiales importantes, y yo creo que lo que hay que hacer es asumir eso. Nuestro modelo de desarrollo, modelo exportador, ya no te va a crear empleo suficiente. Y por tanto, propuesta, plan de obras públicas, pero pregunta también, sobre todo para Axel, que me encanta volver a polemizar con él, y para los demás también, qué piensan ustedes de cómo se podría crear empleo en el corto plazo. Besos y abrazos. Ahí está, Marco Enrique Uminami, ya me lo presentó. ¡Ah, mierda! Le metió cruce, le dejó pregunta instalada. ¡Error, error! Junto a nosotros, cada vez que habla trending topic, saca noticias en todas partes. Acá tiene los récords de programa, junto a nosotros, destacado abogado, economista, Axel Kaiser. ¿Cómo estás, Axel? Buenas noches, bienvenido. Bien, contento de estar de vuelta acá, Gonzalo. Gracias por la invitación. Qué bueno que Marco se metió en la economía, porque eso era exactamente de lo que yo quería hablar. No tengo problemas con pensar en obras públicas siempre que sean concesionadas a privado, y el Estado no gaste un peso. Entre otras razones, porque lo que yo quería tocar hoy día es uno de los problemas más graves que enfrenta Chile, y que del que nadie está hablando. Estamos entrando en zona de default. Chile está entrando en zona de quiebra de las finanzas fiscales. Eso lo escuchábamos de Argentina y otros países. Escúchame lo que te voy a decir. Cuando tú sumas la deuda del gobierno central, la deuda de las empresas estatales, la deuda de las municipalidades, todas las cosas que tenemos que pagar los contribuyentes, llegas casi a un 60% del producto. 60% del PIB. 180 mil millones de dólares. 9 mil dólares por habitante. No lo podemos pagar. Llevamos 10 años con un déficit efectivo promedio de 2,5%. ¿Dónde se ha ido la plata? ¿En qué se está gastando? ¿Estamos mejor o estamos peor? Estamos mucho peor que antes en todos los sentidos. Seguridad, un desastre. La economía, un desastre. Ahora, ¿cuál es la solución para crear empleo? Marco, tú sabes lo que te voy a decir. Nosotros hemos colapsado en los rankings de libertad económica en el mundo. Colapsado. Desde las reformas de Bachelet y muchas otras cosas que se hicieron. Hemos colapsado en los rankings de competitividad global. Ahora se aprobó, y de esto nadie habla, y con votos de la derecha, porque la derecha no se luce mucho en el Parlamento, tampoco con excepciones. La ley de persecución empresarial, bautizada eufemísticamente como ley de delitos económicos. Y yo te voy a decir una cosa. Yo no he hablado con ni un empresario, ni internacional, ni nacional, con intereses en Chile, que te diga que no tiene proyectos paralizados porque hoy día mueves una taza, va a pasar algo y pudiste terminar preso. Esa cuestión la tienen que revisar en el Parlamento, no por los ricos, si los ricos se llaman la plata para afuera y se van a ir para afuera. Por el empleo, para que haya inversión, para que haya creación de trabajo. Y el tema del fisco, que es la deuda que los políticos han contraído y que nosotros, los ciudadanos, vamos a tener que pagar con nuestros impuestos, porque no es que yo me endeudé y fui a comprármelo para mí, no. Ahora, en parte se gasta en beneficios sociales y cosas, está bien, pero los políticos la han tomado, van a tener que tomársela en serio. Desde ya, a más tardar el próximo gobierno, tiene que venir un ajuste, o yo les digo que va a quedar en cámara esta cuestión. Si seguimos a este ritmo de gasto, dos, tres gobiernos más, que no es mucho, vamos a estar pidiéndole ayuda al Fondo Monetario Internacional. Acuérdense lo que les estoy diciendo. Más aún, con el colapso de la base de recaudación que está teniendo lugar en Chile, porque no hay crecimiento económico, y está demostrado que con crecimiento económico recaudas más, de hecho tendrían una recaudación 26% más de impuestos hoy día de la que tenemos en ausencia de la reforma tributaria de Bachelet, que la derecha también votó a favor, y porque tenemos una maraña de regulación casi imposible de inversión, además de incertidumbre jurídica, además de inseguridad pública, además de la ley de persecución empresarial, etcétera, etcétera, etcétera. O nos tomamos esto en serio o no tenemos cómo salir adelante. Ahí está, Axel Kaiser, junto nosotros, Euge. Yo creo que, yo creo que la pauta la vamos a, yo creo que tenemos que entrar en economía, tenemos que entrar en Guachipato, me lo dijo Natalia, está el cruce entre Meo y Axel, así que el 4,5 y más 6 para que me lo suba en la pauta, ¿vale? Ya, sigo presentando muchachos a los que me acompañan en el día de hoy. Ha estado en la polémica toda la semana, CIPER lo fue a perseguir hasta Puerto Montt. Elizalde lo ha telefoneado, lo ha whatsappeado, cruce total. Señoras y señores, junto a nosotros, el senador del pueblo, se sube al avión y lo aplauden. Fidel Espinosa, ¿cómo estás, Fidel? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, gustoso de estar acá. No ha sido, por cierto, una, para nadie, ¿no es cierto, que recibe un reportaje tan tendencioso como que yo sufrí de parte de CIPER. Va a ser una semana fácil, pero tengo la tranquilidad y la moral muy en alto para mirar al país, para decir que nunca he cometido más de 20 años de vida parlamentaria un acto del cual me sienta arrepentido. Siempre he actuado de cara, con probidad, he sido fiscalizador, siempre me accionaron. Y por lo tanto, lo primero que quiero decir ante estos hechos es que se me trataron de mezclar cosas de que yo tenía, ¿no es cierto?, ahí un tema negocio inmobiliario porque trabajo con los comités de vivienda. Quiero decir que el principal apoyo en estos días de fin de semana lo recibí los dirigentes sociales que hoy día están viendo este programa en sus casas y tienen su casa propia sin deuda, con lo cual hemos trabajado de la mano. Porque cuando tú trabajas sin vivienda, ¿con quién trabajas? Con entidad patrocinante, con constructoras, con alcaldes, con concejales de todos los colores políticos de mi región. Y tengo el orgullo, como ya lo he dicho varias veces acá, 15.000 familias de mi región han tenido la casa propia por comités que nosotros hemos formado, por comités con los que hemos trabajado de la mano, con dirigentes que el fin de semana estaban muy indignados por las acusaciones absolutamente injustas. Pero quiero decir también otra cosa que me parece interesante. En este país, cuando combate la corrupción como yo lo he hecho, las cifras que ha dado muy bien mi amigo Gabriel, que son cifras de una región, porque este robo de la corrupción con la fundación ocurrió en muchas regiones del país. ¿Y a quién le fueron a robar la plata? Por eso les duele a los de este gobierno en particular, los que hablaron de la superioridad moral, ¿qué les duele? Que hayamos dicho que no vamos a permitir que se roben un peso de la gente. Porque cuando entraron a robar con la fundación ¿a quién? Dejaron sin plata. Al campesino que tiene que vivir de un camión al jive. ¿Sabes tú, Gonzalo? ¿Cuánta plata se gasta en Chile? 50 millones de dólares al año en pagar camiones al jive. Hay empresarios de camiones al jive que reparten el agua, que partieron con dos camiones y ya tienen 90, 100 camiones. A esa gente le robaron. Le robaron al que no tiene una posta, al que tiene una posta en mal estado en la isla y eso no me lo perdonan. Bueno, yo sabía que esto venía, pero estoy muy tranquilo. El patrimonio que tiene mi familia es heredado de hace 50 años y por más que pretendan enlodarnos, yo tengo la plena convicción de que también nosotros hemos sido un aporte para la ciudadanía. Yo tenía una imagen, no sé si Pacita la pudiese mostrar, de lo que es, ¿no es cierto?, mi hogar. Porque creo que me dieron una oportunidad de mostrar esto. Este es el lugar donde yo vivo. Mira, Gonzalo, Yanquihue, Quincho del Lago, en nombre de mi papá, lo construí con recursos propios y han pasado más de 30.000 familias por estas dependencias donde la gente va a hacer sus paseos de adultos mayores, mujeres. Yo le quisiera preguntar a todos esos políticos que salieron criticándome el otro día, uno de ellos, que mostraré una acción social de estas características. Me siento muy tranquilo. Pero además quiero decir una cosa que me lo dijeron cuando me venía hoy en el avión mucho. Siga adelante combatiendo la corrupción. No importa quién sea, porque aquí hay muchas cosas encapsuladas. Con esto quiero terminar la idea. Aquí se dejó hablar como decía Gabriel de Hermosilla, pero resulta que tenemos Hermosilla 777.000 chat que el país tiene que conocer. Porque yo creo que Hermosilla también habló con Crispi, con Jackson, cuando entraron a robar el Ministerio de Desarrollo Social. Esas conversaciones las pudiésemos conocer. O habló, ¿no es cierto?, cuando de una u otra manera lo que se ha sabido, ¿no es cierto?, de que Crispi tenía antecedentes del caso de convenio y no se lo contó nunca el presidente. Él era su abogado. Se quieren amparar el secreto profesional. Me quedo con lo que dijo Cordero. Cuando hay eventuales delitos de por medio, no se ampara el secreto profesional y ojalá Chile conozca todo lo que tenga que conocer y no se tape como ocurrió años atrás con el caso del financiamiento ilegal de la política donde todos se pusieron de acuerdo la grande esfera de la ley política para parar las investigaciones y hacer que el servicio impuesto interno de aquel entonces no se querellara porque había que querellarse para iniciar una acción penal. Voy a seguir con la misma fuerza de Gonzalo denunciando cuando haya corrupción así que por lo tanto su reportaje que si bien dolió en mi familia porque ellos no tienen por qué pagar mis actos de mi trabajo de lo que hago aquí en la política uno tiene hijos tiene familia ellos sufren pero yo voy a ser inalterable en seguir combatiendo Gonzalo como corresponde y como lo exige Chile la corrupción. Ahí está. Fidel Espinosa arrancamos el programa del día de hoy primero de abril ¿tú querés ir con una encuesta o querés ir con la o querés ir con la a ver por favor ¡ah! tenemos encuesta ¿por quién votarías en las primarias de Alcaldía de Santiago? Sebastián Sichel o Aldo Duque ojo ¿quién es más santeguino? ¿quién está más en el terreno? ¿quién es el que ha dado la pelea? Por ejemplo Caso Sierra Bella que Aldo Duque fue, puso cara y frenó frenó esa venta infladísima por 8 mil millones por una niña de Galia 2 mil con suerte o Sichel que fue candidato presidencial y que ha estado jugando pádel este tiempo ¿no? ¿usted no se lo ha? No se lo ha topado No se lo ha topado Pero parece que estamos viendo la encuesta ahí tenemos encuesta sin filtro primaria en la derecha Sichel o Aldo Duque si que se hiciera ya la imagen del día el video del día temprano en la mañana póngala en el vuelo porque la imagen es durísima póngala por favor Ahí está tenemos ahí la detención ¿cierto? de una persona que trabaja en los alrededores de Loa Yor vendiendo café fíjate ahí toma la pistola toma el revólver del guardia de seguridad mira 6 en vivo y en directo 6 disparos baja baja el revólver completo todos los canales en vivo y en directo todos los matinales afuera de Loa Yor en lo que fue el primer día de la implementación del carní de entidad para poder ingresar a Loa Yor Pancho Regotorra arrancaste el programa el día de hoy sobre este punto a ver Fidel Pancho partió con ese punto pero él hablaba yo creo que la ley Gonzalo Nayir Retamal mejor dicho que se votó en el parlamento que algunos sectores políticos no quisieron votar la favor es una ley que le entrega hoy día herramientas de una situación como esta a la policía para poder resolver una situación de conflictividad como esta el problema Fidel es que las reglas de uso de la fuerza podrían venir a modificar la ley Nayir Retamal que efectivamente establece que un carabinero que vea en riesgo es decir que nosotros le entregamos más herramientas con la ley Nayir Retamal que fue tan cuestionada en su momento al carabinero porque antes el carabinero que se defendía no, juicio sumario y fuera le quitaban el uniforme y eso ya no ocurre eso mejoró te puedo dar un cortito Gonzalo porque el día de hoy ya que estamos hablando un poquito de carabinero y lo que ha sido la persecución de cierto sector político en su contra hoy día hoy la corte de apelaciones de Punta Arena anuló el juicio en contra de tres carabineros que habían sido condenados en el contexto del estallido social y modificó la sentencia de una sentencia condenatoria por una absolutoria quiero mandar un tremendo saludo al sargento segundo Vicente Fernández Bolaño y a los cabos segundos Pablo Tenorio Almonacid e Ignacio Quezada de la Fuente que habían sido condenados en una primera instancia por el delito de vejación injusta en el contexto del estallido social vaya que ha cambiado Chile los últimos cuatro años y mis amigos del Frente Amplio lo tienen que entender hay una declaración de la delegada presidencial Eus que no sé si la tiene donde la responsabilidad acá según ella es de los guardias privados ah, tienes algo antes ¿qué tiene? a ver, póngame por favor vamos con el siete Tanito ahí está por hasta tres homicidios frustrados formalizarán a mujer que arrebató arma y disparó en lo valledor ¿tiene otra graf o no? póngame otra más a ver, ¿qué más tenemos? reaccionó a ver póngalo el ocho por favor Tanito ¿viene o no viene? ahí está esto fue muy mal implementado las fallas del protocolo de seguridad que terminó con tres heridos avala en lo valledor a ver muchachos Natalia Gustavo sobre este punto varias cosas que me llaman la atención la primera es como un guardia de seguridad que está que algunos dicen que era vigilante privado quiero aclararle a la gente que desde el punto de vista legal el vigilante privado y el guardia de seguridad son dos cosas diferentes tienen dos roles distintos y la diferencia particularmente es que uno está autorizado para usar en un determinado contexto portar armas y el guardia de seguridad no entonces sería interesante saber por qué esa persona que está ahí vestida de azul a quien le sacan el revólver tenía un arma pero hay un carabinero ahí también hay un carabinero pero el carabinero tampoco actúa no sé yo mira a mí me llama la atención a mí me llama la atención la preparación del vigilante privado del guardia no sé qué qué preparación tiene o qué acreditación me imagino que tiene la acreditación del OS-10 de carabinero pero efectivamente claramente hay una negligencia si él está forcejeando con alguien no puede tener su arma o su armamento no lo puede tener sin seguro para efectos de evitar justamente que se lo saquen en un forceje la verdad es que eso tiene que ver un poco con la diligencia o con la religión pero ahí si puede echar para atrás la imagen teniente hay un carabinero ¿no? hay un carabinero lo lógico es que el carabinero hubiese reaccionado no sé Axel al emparte dale perdón dale lo que pasa es que aquí a ver a mí me pasan varias cosas uno me parece indignante que el gobierno cuando se trata de temas que ocurren en lugares privados le echa la culpa a los privados sobre las materias de seguridad y después cuando ocurren este tipo de cosas es porque la seguridad no la entregaron ellos pongo dos ejemplos este ¿qué es lo que dijo el gobierno la semana pasada respecto al control de armas? esta señora fue detenida porque venía con un cuchillo por eso fue detenida ¿y qué dijo el gobierno? no, que era discriminatoria toda esta persecución y todo el cuento ¿qué dijeron en las autopistas? era culpa de las autopistas que hicieran en Cerrona no era culpa del gobierno las autopistas son estatales el fisco no pierde un centro de propiedad ni un cero de propiedad respecto a las autopistas las autopistas son concesionadas que es una cosa distinta pero entonces la pregunta es es que paulado si cuando se trata de los privados dejémoslos caer cuando se trata del estado no asumimos nuestras propias responsabilidades y aquí el problema de fondo Marco la otra vez cuando vino planteó un tema hablemos de temas de temas que resuelvan los problemas de seguridad las reglas de uso de fuerza yo hoy día me di el tiempo de estudiar el proyecto de ley que ha presentado el gobierno mira este gobierno este gobierno presentó ese proyecto de ley en abril del 2023 cuando ya veníamos de la discusión de infraestructura crítica y ahí se hizo un protocolo de acuerdo en que ellos en abril presentarían del 2023 presentarían este proyecto sobre reglas dulces de fuerza resulta que hasta el 7 de marzo o sea hasta hace unos días atrás hasta hace más de un mes atrás no había un movimiento el movimiento es le ponen urgencia le sacan urgencia le ponen urgencia le sacan urgencia el 7 de marzo fue la ministra Toá a la constitución legislación y justicia de la comisión por el 4 de marzo y lo que plantea esta locura del uso diferenciado de la fuerza dependiendo de los grupos especiales de protección ya sean niños niñas adolescentes ya sean migrantes o pueblos originarios hay que preguntarle a la persona que tú le vas a disparar a la señora hay que preguntarle si que lo que como se siente la ministra Toá a mí mismo todos los parlamentarios le dijeron que era una locura lo que está haciendo ahora cuando uno lee el tema de la regla de uso de fuerza y lee el proyecto de ley de verdad es una deficiencia brutal porque lo que cree es la absoluta proporcionalidad y para ello la proporcionalidad es yo saco un arma apunto al carabinero y solamente cuando estoy en el riesgo más letal ahí puedo ahí puedo disparar resulta que la jurisprudencia en cualquier país europeo Francia Italia en el caso de Estados Unidos incluso se ha llegado en algunos estados a que cualquier objeto que pudiese parecer un arma parecer un arma si pone en peligro y el carabinero interpreta que eso pone en peligro letal su vida pues entonces puede accionar su armamento este proyecto de ley tiene tal cantidad de if 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 o sea de cortapisas para que tú puedas llegar a utilizar el arma de servicio que finalmente lo que está haciendo lo que decía Pancho muy bien va a dejar a la ley naín retamán con todo lo que se le había dado a los carabineros con rebajar las penas cuando se trataba de actos que ellos cometían los va a dejar sin posibilidad de acción y esto no solamente para los carabineros ojo esto es para nuestros soldados en la zona de excepción constitucional de la araucanía y aquellos que tienen que custodiar la frontera ¿cómo van a custodiar la frontera si tienen que preguntarse a una persona yo complementario y quiero hacerme cargo de una reflexión sobre el tema de la economía pero complementario con Gabriel yo creo que tratando de aportar un grano de arena distinto si uno ve las imágenes lo que también ve es una devaluación total de la autoría o sea yo creo que esa es parte del problema ahora pecadores somos todos todos me refiero al tema de los carabineros porque creo que en el debate público tanto moros y cristianos transformamos todos a carabineros un objeto de debate de política y creo que uno de los grandes consensos pecadores todos aquí no se salva nadie más o menos incluido en paz descanse Sebastián Piñera incluido nosotros todos es volver a poner a carabineros fuera del radar del debate político no quiere decir que fuera el debate público porque creo que mientras más intervenimos en el debate más lo que logramos es que se devalúe la autoría y uno de los problemas en cualquier sociedad se requiere policías podemos discutir cuántas policías yo siempre he estado por una policía nacional unificada y no por policías federales te voy a decir que hay un mutando en mi reflexión creo que en el lío que tenemos hoy día yo estoy más bien por revisar esa posibilidad y pensar no a la brasilera ni a la argentina pensar si de repente no debemos tener policías de proximidad distintas la policía no otra es media militar también tampoco es cierto que tengamos una policía blanda yo tengo una duda todavía mi propuesta siempre ha sido carabineros única y unificada me explico que no tengas policía de arica y respecto de un detalle con Axel de materia de concesiones para volver al punto sí a las concesiones por supuesto sí y que algunas concesiones sean solo privadas pero también es cierto que hay obras públicas estratégicas de un país que requieren garantía estatal que requieren una alianza público-privada para crear empleo Axel de corto plazo no el de mediano a largo plazo de corto plazo yo estoy convencido de que sea un apuesto público-privado y eso lo propone el consejo para infraestructura que es más bien momio no son no son el Che Guevara el consejo para infraestructura son más gordos de derecha ya ofendía a varios pero son más bien conservadores el consejo para infraestructura que lo que ha dicho es algo súper simple que hay cientos de proyectos aprobados que requieren plata ¿dónde la podrías obtener? yo digo que con dos puntos del PIB privados dos puntos del PIB público porque hay deuda sana y deudil sana podemos discutir sobre inversión podrías crear 500.000 empleos de corto plazo que es uno de los grandes temas ahora yo no estoy tan claro que todas las concesiones sean siempre sin el Estado Chile tiene modelo de concesiones de todos los tipos todos los colores tiene sin Estado que funciona 100% privado y tiene público privado porque algunas requieren cito a un economista que algunos probablemente respetan más que yo Sebastián Piñera que siempre promovió un sistema público-privado discutiremos después el cuándo y el dónde pero a mí me parece por ejemplo conectar a Argentina en un tren de baja altura que cuesta 7.000 millones de dólares la propia Mitsubishi los propios japoneses los grandes inversionistas privados los mercados del mundo dicen oiga tráigame garantía estatal o sea te lo piden los privados los privados los grandes pensando en el MASC el primero en decirte dónde está la garantía entonces yo digo sí pero a ver si estamos de acuerdo sí a concesiones solamente privadas pero también abrirnos a un brazo que es el Estado que puede empujar de corto plazo la creación de empleo que es un problema ya nos metemos aguántenme un poquito aguántenme por favor un poquito ya nos metemos en el debate económico nos vamos a meter con guachipato nos vamos a meter de lleno en lo que está sucediendo y MASEC pero antes seguimos con los valleros los balazos Axel te quiero escuchar habló el presidente también a ver póngame el presidente a ver ¿lo tiene o no? ya Axel o sea yo Axel ya ok eh Marco con dos reformas y voy a entrar a eso te hago volar el país con nuevo empleo en un año baja el impuesto a las empresas al 20% reintegra 100% el sistema de nuevo y deroga la ley de persecución empresarial y listo el país va a volar de empleo en poco rato y después podemos discutir los trajes técnicos de la cosa de la infraestructura y todo lo demás porque esas medidas keynesianas no ayudan pero podemos discutirlo no te fumes no te fumes mi pregunta espérate ya no vamos a meter en materia económica aguantame por favor vamos con los valleros vamos con los valleros es obvio que el gobierno no tiene una agenda para frenar la delincuencia es más yo sospecho que tiene una agenda para que la delincuencia sea más generalizada ¿cómo? a ver ¿cómo? sí sí a ver es así de simple bueno está bien a ver a ver a ver o sea está bien por ahí pero en sus actos se los vas a conocer quienes hablaban quienes hablaban de que tenían diferencia de opinión con los grupos terroristas de la Araucanía el presidente Boric quienes siempre han justificado los atentados terroristas en la Araucanía el partido comunista quienes le dieron pensión a los violentistas que destruyeron Santiago pensión vitalicia y plata que pagamos nosotros el gobierno que tenemos ahora cuando sale elegido este gobierno empieza a llegar el avión extraño dirán que también que no sabemos qué que se dedica a traficar armas delincuentes y se dedica a traficar drogas entre otras cosas está totalmente acreditado en Estados Unidos lo tienen registrado eso ¿quiénes son los que siempre están hablando en contra de carabineros? ¿quiénes son los jueces urrutia? ¿a qué sector político pertenecen? que meten presos la den beneficio a los narcos etcétera 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 aquí hay por razones ideológicas si ustedes quieren para no entrar a pensar que es peor que eso incluso una condescendencia absoluta con la criminalidad y voy a decir una cosa más yo no le creo a nadie a nadie que esté dispuesto a frenar el problema de seguridad en Chile si es que no están en la posición uno de restablecer los tribunales militares para cuando actúen en estado de excepción y en funciones de protección de la población para que no queden a expensas de cualquier juez urrutia que los vaya a meter a cárcel y eso te lo dicen todos los militares sin ninguna excepción y dos y no vengan a hablar de que les interesa la seguridad de la ciudadanía porque en 48 horas en 48 horas podrías tener un cambio si hubiera voluntad política para resolver el problema real de lado a lado un cambio importante en materia de avance de seguridad de la ciudadanía y no lo hacen ¿por qué? por razones ideológicas ese es un punto y lo otro es que tú tienes que hacerte cargo no solo de la legislación de la regla de uso de la fuerza o sea las reglas de uso de la fuerza que presenta la ministra toda que no es tonta porque no es tonta son una vergüenza y una bofetada a las fuerzas de orden y seguridad de Chile tú eres carabinero cualquiera de ustedes carabinero les presentan o militar les presentan esas reglas de uso de la fuerza ¿qué te están diciendo? además dejando sin efecto normas de la ley ¿qué te están diciendo? te están diciendo que lo que quieren es que haya menos capacidad de reacción de las fuerzas del estado y eso es por razones ideológicas por razones vaya a saber uno y también tienes que hacerte cargo de un último punto que son los tribunales de justicia tienes una serie de jueces activistas de extrema izquierda en este país que simplemente o no aplican la ley nada está aplicado hasta la ley de control de armas a militares han llegado a ese nivel de desquiciamiento para poder detenerlos para poder meterlos presos tú tienes que hacer algo la clase política tiene que ver cómo se están designando los jueces y tienen que resolver ese problema porque hoy día tú tienes un activismo generalizado bastante más extendido de lo que debería ser al menos en primera instancia con el tema de la persecución y por eso no quieren actuar y no quieren salir ni quieren hacer absolutamente nada porque el costo lo pagan todos ellos y nosotros esperamos socializar los beneficios así no funciona a ver Fidel Espinosa no, solo decirle que un poco canallesca tu oposición te lo digo con mucho respeto es la realidad te lo digo con mucho respeto es la realidad canallesca porque ningún gobierno en el mundo ningún presidente en el mundo quisiera que suba la criminalidad en su gobierno lo que tenemos que hacer entre todos y ahí también tu sector político tiene que jugar un rol importante todos los sectores políticos no importando sean de derecha o de izquierda para que efectivamente construyamos leyes que permitan que estos criminales no salgan libres al otro día y eso no es culpa ¿y por qué les dan entonces? y eso no es culpa Fidel, ¿y por qué les dan plata? el juez Urrutia es la excepcionalidad porque meter a todos los jueces disculpa pero déjame terminar ¿por qué los indultan? ¿por qué si tú estás en contra de la delincuencia indultas delincuentes y asesinos? yo comparto zapatos no, pero no me vengas a decir a mí que un gobierno que indulta delincuente no está a favor de los delincuentes yo te escuché con mucho respeto te escuché con mucho respeto y te pido el mismo respeto mira los indultos yo que soy de izquierda los critiqué lo critiqué para mí es canallesco decir que un presidente va a querer que suba la criminalidad eso es demencial demencial pensar eso siquiera yo creo que todo gobierno va a querer que eso no ocurra pero aquí tenemos un problema tenemos crimen organizado tenemos una justicia no es cierto que unas cárceles que están en condiciones además infrahumanas no hay condiciones hoy día están todas las cárceles sobredotadas tenemos que tener mayor efectividad también en las condenas aquí no le echen la culpa siempre al político al senador al diputado sino que también los jueces que apliquen la rigurosidad de la ley tienen las herramientas para hacerlo quien abrió las fronteras 24-7 con Bolivia fue otro presidente que fue a Venezuela el gobierno quien firmó un acuerdo de intercambio de información con una dictadura narcotraficante el gobierno en que gobierno se secuestra a una persona que es disidente de la dictadura narcotraficante de Nicolás Maduro y se le hace secuestro no estoy hablando de en que gobierno ocurre eso todavía no sabemos nada de lo que pasó seguramente no tiene nada que ver en este pero hay que ser responsable entonces entonces no me vengan con cosas aquí hay una agenda yo no soy tan ingenuo para pensar que estos son puros errores de principiantes y el gobierno la gente de izquierda ha apoyado expresamente el movimiento terrorista en la Araucanía no me vengan con que no porque si es así yo soy de izquierda no estoy involucrado estoy hablando de los que están ahora acá muchachos por favor aguantame un poquito Natalia Perigentili es que ese es un problema Axel de la argumentación porque efectivamente yo me siento una mujer de izquierda al igual lo estaba planteando Fidel y no estoy de acuerdo con los indultos lo dije en su minuto creo en una reforma a carabineros mi partido el partido socialista votan a favor los proyectos de seguridad han respaldado la acción de carabineros entonces hablar de que todos quienes están en un gobierno quieren estoy hablando de los responsables principales del tema de seguridad del gobierno bueno es que dentro de los responsables principales el tema de seguridad también tenemos impunventes pero está bien pero entonces entonces ellos no son defendibles a ver si es que en cualquier otra materia yo te mostrara decisiones como las que ha tomado este gobierno no es cierto en materia de seguridad y con delincuencia y justificación de la violencia que además retóricamente el 19 se justificó toda la violencia el mismo Gabriel Boric andaba en las calles increpando a los militares y diciendo que estaba bien la violencia entonces cuidado y esa violencia era delictual o no la violencia del 19 era delictual o no una pregunta para el panel la violencia del año 19 que justificó el presidente Boric ahora presidente Boric era delictual o no era delictual o no no conteste la pregunta no contesté la pregunta no pueden contestar la pregunta porque saben que la violencia delictual es justificada por lo que está hoy día en el gobierno el partido comunista le trató de dar un golpe al presidente Piñera o no aguanta un poco pero te estoy contestando es que usted no 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 pero además los chistes es un estándar de clases que estoy dando respecto a lo que estuvo bien después me paso con Marco Enrique muy poquito para este lado muchacho a mí me llama profundamente la atención y hay que tener cuidado le digo a la ciudadanía que tenga cuidado con este tipo de discursos cuando alguien le dice a usted que van a resolver el problema de la delincuencia en 48 horas eso ¿sabes quién te lo dice? la fuerza armada eso es mentira eso es una falacia y eso es un discurso populista muy peligroso que pone y que pone en riesgo la democracia porque en los países democráticos las decisiones respecto de seguridad pública se discuten en el parlamento el señor el señor Kaiser podrá estar o no de acuerdo podrá estar o no de acuerdo Axel con los términos del proyecto sobre uso de la fuerza sobre el aumento de uso de la fuerza y podemos discrepar en eso incluso podemos hasta tener coincidencia pero desvalorizar o devaluar la labor que tiene el parlamento respecto de respecto de la modificación o la discusión de ese de ese cuerpo normativo es desconocer los principios básicos de la democracia cuando tú señalas 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 un golpe de estado el presidente Piñera y lo dijo el presidente del Instituto de Derecho Nacional Derecho Humano pero si el gobierno el gobierno de Seatán Piñera efectivamente violó Derecho Humano no de manera sistemática pero está ahora violó Derecho Humano que se hacía en Piñera pero si eso está acreditado y ellos son los que creen en el orden público y quieren resolver el problema te invito a leer un poco los temas sobre Derecho Humano ay 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 está explotando Twitter ponme el chat ponme el chat ponme el chat ay no ay no brutal a ver Lorca nadie te cree ya Natalia Pergentili mira no quiero entrar en un debate bizantino respecto de 2019 etcétera tengo una posición y no tengo ningún problema en transparentarla pero quiero irme al caso de Díaz Lo Valledor y quiero decir lo siguiente creo que si vamos a tener resguardo en zonas privadas no nos alarmemos en el sentido de que Lo Valledor hizo un llamado a las autoridades y no recibió respuesta lo mismo pasa en La Vega yo soy vecina de La Vega y creo que lo que están haciendo los locatarios es defenderse no solo en materia de seguridad sino también no terminar con un espacio económico porque las ventas han bajado considerablemente entonces ¿cuál es el punto acá? ¿por qué nos ponemos tan nerviosos cuando vamos a pedir carnet en Lo Valledor sin perjuicio que yo voy al edificio de mi mamá y dejo mi ruta? ¿Usted tiene carnet para entrar? entonces ojo aquí seguimos con la discusión de caricatura de que si discrimina o no discrimina a mí me preocupa ¿Usted no está de acuerdo con lo que dijo la ministra Toa? ¿A mí me preocupa lo que pasa en Lo Valledor? ¿No me respondió lo que le dijo? No, no estoy completamente de acuerdo porque creo que aquí hay un llamado desesperado del cual hay que hacerse cargo ¿y por qué? con mayor razón te lo digo porque soy una mujer de izquierda porque si no tienes seguridad ciudadana no puedes ejercer el resto de los derechos entonces no nos equivoquemos con que aquí hay una izquierda o todas las izquierdas no están de acuerdo con abordar el tema de seguridad a mí me preocupa me preocupa y creo que el foco aquí no es discutir si el carnet es una barrera de entrada o no es como nos hacemos cargo del tema de seguridad en los centros de distribución más grandes de Chile Axel plantea que en 48 horas esto se puede arreglar ojalá que no diga a ver, espérate si tú no dije eso en 48 horas con voluntad política tú haces avances significativos eso es lo que dije repite la grabación tú haces avances eso es lo que dije tú haces avances significativos en materia de seguridad ciudadana ¿sabes por qué lo digo? porque yo he hablado con ex miembros de las fuerzas armadas que están súper informados de esto y te dicen el problema es que no tenemos respaldo político para resolver el tema de la seguridad en Chile si nos dan el respaldo en 48 horas estoy citando textual en 48 horas hacemos una diferencia importante hay inteligencia pero deja a los que saben resolver esos temas que lo resuelvan los políticos no saben de seguridad entonces ¿qué tienen que hacer? entrar a la deliberación y escuchar a los que saben ¿no es cierto? oír a los que saben no a los ministros no a los que saben de seguridad lo que dice Axel suena muy fuerte ¿cierto? sí y mueve y desperta pasiones pero si lo realizamos en frío yo tendría que estar de acuerdo con lo que dice Axel porque cuando yo veo las actuaciones políticas sin ponerle ninguna caricatura saliendo mirándolo de arriba y veo cómo se ha aportado este gobierno yo digo usted tiene razón a ver hagamos memoria que es lo que no le gusta el panel del frente y lo que no le gusta al gobierno entraron al gobierno y retiraron 139 creencias por ley de seguridad anterior del estado ¿cierto? ¿indultaron a 13 delincuentes? sí ¿pensionaron a 418 delincuentes? entre ellos 60 de ellos delincuentes sí la ministra Carolina Tobá no fue acaso la que bautizó la ley de Ingrid Ramal como gatillo fácil señalando que Carolina iba a andar disparando no fue este gobierno el que vetó la ley de usurpaciones y la ministra Carolina Tobá también calificó esa ley en particular como la de propietarios las bandas de propietarios no fue este gobierno el que anunció Querellas en su momento y partidarios del Partido Comunista en contra de Carabineros que hacía su pega no fue Camila Vallejo en su momento cuando era diputada cuando estaba hablando de un golpe de estado no tradicional un golpe de estado hablando la que llamó a realizar elecciones anticipadas en pleno estallido social desconociendo el mandato de la constitución vulnerando la constitución por un mecanismo distinto al que establece la misma ¿quiénes fueron esos? ¿fueron los de acá? ¿fueron los de allá? entonces suena fuerte pero acostumbrémonos en Chile a decir las cosas por su nombre y acostumbrémonos a ser fuerte cuando hay que ser fuerte porque ustedes escudan mucho en que no es toda la izquierda no porque el Partido Socialista ha votado siempre a favor pero ojo porque el PPD también te votó la ley negro en contra y personajes como Elia Molina se han manifestado en contra entonces si somos serios en la ley y separamos los piojos claro que los piojos son distintos porque hay unos piojos que siempre han votado a favor y hay unos piojos que se han manifestado en contra entonces eso está clarito clarito solo va a cerrar porque Gustavo al principio hizo una distinción que es para emboliñar la verdispa amigo guardia de seguridad vigilante súper simple ¿cierto? el guardia no puede usar armamento el vigilante está autorizado por ley a utilizar armas en ciertos recintos cuando tú vas al banco hay vigilantes con guardia o los que cambian el cajero automático alguien del gobierno dijo que este procedimiento estaba fuera de la ley porque el guardia andaba con un arma ninguno ¿saben por qué? porque están autorizados entonces no es tema y esa mujer que fue detenida no fue detenida porque no andaba con su cédula fue detenida porque andaba con un arma blanca así de simple y intentó agredir a un guardia de seguridad que por lo demás va a ser formalizada mañana por triple homicidio Fidel quiere decir algo solo muy breve porque de repente contar la historia media tampoco es bueno yo le considero una persona responsable no te digo yo que el tema de la delincuencia ha sido manoseado por más de una década en este país no olvidemos que el presidente Piñera en su momento que en paz descanse el presidente Piñera ganó una campaña se le acabó la fiesta se acabó la fiesta de los delincuentes ¿te acuerdas? y no se acabó también hay que hacer memoria de eso fue un fracaso su gobierno en esa materia exactamente fue un fracaso entonces por eso digo yo que en eso cuando tú planteas todo lo que estás diciendo Pancho también cuenta la otra parte y la otra parte es que por lo menos el mundo que yo represento es uno socialista no te puedo hacer la pega también este mundo por lo menos ha votado a favor y muchas veces peleándonos dentro yo estoy en contra yo estuve en contra de los indultos porque se indultaron delincuentes lo dije aquí mismo no es posible un gobierno un gobierno arriesga hipoteca su futuro cuando indulta un delincuente porque qué pasa si ese delincuente mata a un carabinero se termina el gobierno o sea este que secuestró a alguien lo pudo haber asesinado exactamente y gracias a las policías eso no se logró concretar entonces desde ese punto de vista sí comparto lo que has dicho en esa materia que han habido errores pero legislativamente nosotros hemos apoyado todas las leyes que van en darle y entregarle a Chile más seguridad una de ellas es la ley retamar los estados de excepción yo estuve el otro día lo he contado en Lumaco y la gente está contenta que estén que estén los militares que estén los militares honesta no es capciosa ni nada cuál es la razón por qué no lo explican ustedes que vienen de ese mundo por la cual el gobierno indulta delincuentes hace todo lo que dijo recién Pancho le hace la vida fácil a los delincuentes le va a ver las puertas de par en par o sea si yo indulto las señales las señales pero a ver pero tú no me puedes pero concordemos en una cosa si tú indultas delincuentes si tú justificas la violencia si es todo lo que ha escribido Pancho recién para qué va a pasar la lista de nuevo no me puedes decir que está dando una señal en contra de la delincuencia entonces y yo no creo que ni Boric ni ninguno de ellos sean tontos no son tontos ¿por qué lo hacen? lo pregunto en serio ¿por qué lo hacen? una cosa son los indultos que yo estoy absolutamente contrario pero otra cosa son los derechos constitucionales también que tienen un preso y dentro de eso está el hecho de la no, pero eso no lo hemos discutido no, no el tema de la cuando tú logras llegar a la mitad de la condena tienes derechos penitenciarios las cárceles están colapsadas tú en Castro los reyes 170 presos en la cárcel de 90 mal, pésimo nosotros lo mismo en las cárceles de Chile están en malas condiciones ahora eso no significa y para terminar la idea no significa bajo punto de vista alguno que se le permita no cierto otorgar un indulto alguien que haya cometido delitos que son violentos claramente yo estoy en contra de eso pero toda la lista pero toda la lista que pasó Pancho que ustedes estaban de acuerdo yo no la comparto ok pero mi pregunta es ¿por qué el gobierno en ese sector de la izquierda sí? a ver en la materia de de slogan me da la impresión que algunos consideran que el tema de la delincuencia es complicado es complejo no sé si entienden la diferencia de complicado y complejo complicado es llegar acá complejo es lo que pasó en caricaturas podemos seguir mucho rato yo recuerdo a Chadwick y al ministro de interior de Piñera liberando presos que volvieron a delincuir miles de presos liberaron el gobierno a la derecha los mismos como tú dijiste muy bien que nos dijeron déjate terminar que termine que termine que termine que termine muteme muteme está hablando Marco veo que Axel no me pudo responder la diferencia de complicado y complejo no me responde otra pregunta yo la voy a responder yo la voy a responder yo la voy a responder ¿puedo terminar? ¿por qué me siguen con el hashtag programa de Axel a ver a ver muteme que se vaya feito que se vaya feito que modere el joven que se vaya feito que se vaya feito Marco Enrique compañero muy simple en materia de caricaturas podemos pasarnos la tarde entera disfrutando una orgía de frases porque yo recuerdo a otro inepto lobista correa sutil disfrazado de Batman de Batman disfrazado el pelotudo de Batman en la moneda subsecretario interior considerado por el sector de ustedes editorialista el mercurio correa sutil ya una especie de genio de crimen de Batman el incompetente inútil creo que es PPD ¿no? pedazo inútil después recuerdo al señor Chadwick explicándonos que él sí tenía una fuerza increíble que era importante liberar presos que tenían un conjunto y pasó lo que pasó ahora yo fíjate que cuando lo hizo el gobierno de Piñera porque entendí que ellos tenían al igual que cualquiera que ame a Chile la necesidad de buscar respuestas complejas este gobierno te quiero aclarar algo ya que estamos en los eslogans yo creo que es el peor de la democracia recién llegada desde los años 90 el peor salvo salvo y no tengo duda salvo el gobierno anterior está en el ranking de lo peor que hemos conocido gobierno más incompetente sin reforma y el anterior ya era muy malo o sea veníamos de mal en peor es un mal gobierno no quiere decir que tenga peor intención que tiene mejores intenciones que eso es otro problema ahora las intenciones no alcanzan ahora cosas concretas que cada uno cuenta su reunión en el que en Ontario me junté con el director de la policía española que tiene más seguidores de Twitter que todos nosotros la policía española tiene 7 millones de seguidores en Twitter no sé cuánto ¿qué te dice el tipo? son cuatro pero te voy a decir uno solo clave para el delito la globalización del delito entonces los vecinos son fundamentales quiero contar que Chile tiene embajada en Israel está muy bien pero no tiene en Bolivia y por dónde entran los mayores flujos de inmigrantes de Chile por Bolivia no por Arica no estaría mal de repente dejar de se infantilizando en las relaciones y tener un embajador en Bolivia y tener un sistema de chequeo de RUT diciendo oye me acaban de entrar 700 personas vía Bolivia me gustaría mandarte unos RUT o decir me da la impresión que alguno de ellos tiene algún tipo de delito sí fíjate la coordinación bueno a propósito de ideología que creo que en eso lo digo las pregunto aristocráticamente son un poco ideológicos ustedes porque aquí somos mucho más pragmáticos fíjate que yo tengo una muy mala opinión de este gobierno y aquí hay tres que son de gobierno tengo la peor opinión pero creo que están mucho mejor intencionados porque por lo menos reconocen que es un tema complejísimo que no es de solución fácil entonces yo para comentarista no les compito a ustedes menos a quien ha liderado el programa yo no alcanzo no tengo ese talento pero en materia de propuesta lo único que pido es escuchar una propuesta porque escandalizarlo con una imagen me demora un segundo te muestro todos mis dientes y digo wow ya lo sé si ya lo sabe la gente la pregunta es soluciones nuevas porque lo que yo sí sé es que Piñera ocho años de este país con dos sheriff nombrados fue aumentó la tasa de homicidio como nunca en la historia de Chile aumentó y con leyes penalizantes etcétera y por último en el tema de los militares que yo estaría completamente de acuerdo Axel en que estuvieron en la infraestructura crítica también es cierto que cuando han puesto los militares en la calle hay evidencia suficiente en países latinoamericanos no los comparemos por favor no repitan el pecado de Frente Amplio algunos que son de una suitegría no tú de una suitegría infinita que les gusta que les gusta Finlandia que te dicen no la fórmula los militares en la calle no sé me ayudas Gabriel tú que es el mejor estadístico que yo que eres medio abogado medio matemático 200 mil muertos pero entonces Colombia y México tienen una característica también ahora yo creo que Chile y fíjate que aquí me voy a cruzar por una última vez en mi vida yo sí creo que Chile se está yendo al carajo en materia de paz social pero en eso estamos no tengo duda entonces yo no sería tan equivocado como ese gesto magnánimo tuyo de decir mira está muy lejos Colombia y México yo lamento decirte que vamos cerca Javier Pérez bienvenido a la parte de la sensatez Javier Pérez si no yo me quiero tomar de algo que dijo Marco hace un rato atrás respecto a la a la institucionalidad y este señor que está aquí pero te trajo una impresora pero si no hoy día viene bueno los papelitos pero el feito mi hijo que era hacer cuestiones algo inserio el cuatriministro quinto ministro etcétera etcétera este señor el único punto responsable ya está ¿quién es delincuente? este señor que hace un par de semanas atrás se pasó por un programa de televisión dando por ido al general Yáñez pidiéndole la renuncia como presidente sí pidiéndole la renuncia dándolo por ido etcétera que se han dedicado sistemáticamente con la ministra Carolina Tobá a quitar el rol institucional a carabineros a debilitar institucionalmente a carabineros la pregunta que yo me hago respecto a este video ¿por qué el carabinero no actúa? y quiero que se haga la misma pregunta usted ¿por qué no actúa ese carabinero? ¿por qué sabe que se cae en manos porque si sabe que cae en manos de un juez como el juez Urrutia probablemente va a terminar en la cárcel probablemente va a terminar en un juicio ¿por qué? porque van a puedo terminar ¿por qué? puedo terminar ¿no? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? por la simple y sencilla razón de que como el guardia tenía tomada a la señora en cuestión que empezó a disparar probablemente no se vería afectada en este caso la legítima defensa de él porque en el riesgo de su vida no actúa lo que ocurre en Chile sistemáticamente a partir del debilitamiento institucional y de este señor que debilitó al general director o que pretendía debilitar al general director de carabineros que lo único que hizo fue fortalecerlo porque luego de esa entrevista todos los carabineros y todos los generales que no estaban tan cuadrados se cuadraron detrás del general director lo que les quiero decir ministra Carolina Tobá y ministro Cordero déjense de seguir metiendo la pata porque al final los chilenos honestos y de bien están pagando los platos rotos muchachos tengo que ir al market play de Sin Filtro este programa está muy lindo estamos con récord de sintonía estamos con a ver solo responderle solo responderle lo que hace que yo creo que mira lo que hizo con el ministro ministro Cordero es un ministro serio discúlpame pudo haber dicho esa frase que no te gustó es una falta de respeto inestable ¿dónde está? ¿dónde está? Fidel, perdón después de la declaración después de la declaración perdón me está interpretando después de la declaración en el programa de televisión en el programa de televisión en cuestión dime nómbrame las últimas apariciones del ministro posteriormente el ministro Cordero ha puesto cordura en donde en donde se basó por delante el presidente y de toda la institucionalidad de este país el ministro Cordero es una persona que le podemos sacar el sombrero que le ha dado cordura no sé esto es un gobierno que ha estado en algunos momentos con complejidades brutales ha sido un ministro serio entonces no es inaceptable lo que acabas de hacer porque no es un delincuente es una persona correctísima hay otros ministros que son malos y pésimos políticamente como el de agricultura yo no estoy dudando de la corrupción del ministro Cordero solo se mantienen en el cargo porque son amigos de los asados del presidente pero para terminar pero para terminar decirte lo siguiente yo no estuve de acuerdo con sus dichos cuando él quiso colocar en un mismo nivel el día que estaba ocurriendo lo del jefe de la PDI Muñoz que se le descubrieron todas esas conversaciones brutales ilegales y legítimas con Hermosilla que deben haber muchas más no estuve de acuerdo porque no podíamos tener a las dos instituciones encargadas de la seguridad del país descabezadas totalmente no fue una frase afortunada pero es un tremendo profesional lo he logrado conocer en su cargo muchachos programa lindísimo programa con mayor sintonía de la temporada número 4 me informan y ahí tenemos votación por quien votaría en una primaria la alcaldía de Santiago Sebastián Sichel 12% Aldo Duque Duquele 88% en las encuestas de Sin Filtro 7.804 votos vamos al Marketplace por favor acompáñenme Pasita ahí está mejora la gestión de tu empresa cámbiate a Defontana el software de gestión empresarial que tu negocio necesita Defontana es para todos para pymes medianas y grandes empresas y para locales comerciales sin importar su tamaño podrás facturar en línea gestionar ventas compras inventarios flujo de caja y contabilidad Defontana cuenta con el primer ERP con IA de Chile para proyectar ventas compra e inventario desde una misma plataforma conoce más en Defontana.com Defontana es para todos ¿qué más tiene pasita? ah Paulita querida me encanta este Portal Subastas es la plataforma especializada en la subasta de propiedades nuevas de prestigiosas inmobiliarias a precios increíbles y con entrega inmediata ingresa en portalsubastas.cl y encuentra la propiedad de tu interés regístrate y serás parte de un dinámico proceso de subasta aprovechando oportunidades únicas haz tu oferta en portalsubastas.cl y ojo si eres inmobiliaria y quieres sumarte a este innovador sistema de ventas escribe a contacto arroba portalsubastas.cl póngame la música por favor entra a latanwin.online y participa de su espectacular torneo este es buenísimo vientos de victoria en otoño únete a esta increíble promoción que Latan Win tiene en exclusiva para ti donde tendrás infinidad de oportunidades de ganar cada giro es una oportunidad para ganar a lo grande hay 50 millones a repartir que esperas para jugar y triunfar promoción vigente hasta el 6 de abril Latan Win sabes apuestas ganas hello moto Motorola y el Pantone dan vida al Pitch Fast el color del año 2024 disponible para el modelo Razer 40 Ultra el de la pantalla externa más grande de diseño plegable y compacto cámara con Flex View cargador Turbo Power incluido y toda la velocidad de la tecnología 5G compra el tuyo en Motorola.cl o visita la tienda Moto Store en Mall Plaza de Espuccio y elige el Motorola que mejor represente tu personalidad en colores vibrantes y de última moda Motorola es una verdadera joya que está al alcance de tu mano muchas gracias a mis amigos de Motorola y necesitas importar o exportar productos desde cualquier parte del mundo Lía Global está aquí para ayudarte desde la búsqueda de un producto hasta la entrega en tu bodega buscando siempre la mejor opción y rentabilidad para tu negocio asesoría agenciamiento donero logística y transporte distribución y seguros de carga Lía Global la solución logística que estás buscando para tus operaciones internacionales www.liaglobal.cl seguimos con el programa a ver tenemos con qué quiere decir Eugenio necesito que ustedes me vayan ayudando arriba muchachos está acá abajo pero ardiendo con qué quiere decir no tengo si me están hablando no lo estoy escuchando por si acaso don Gonza usted le puede avisar a los chicos si me están hablando acá no lo estoy escuchando así que si quieren después entran y me arreglan en el audio ahí está perdón se enciende la batalla judicial de Giorgio Jackson demanda a 23 diputados UDI y les exige indemnización por difamarlo en caso líos de plata a ver Fidel Espinosa se agarra la cabeza se empieza a reír le dio su plato favorito le llegó el mal el mejor plato que sabe hacer había querella contra Fidel también a ver Fidel qué le parece lo que pasa es que yo creo que esto es un narcisismo ya increíble o sea o sea estoy fuera del país pero quiero estar dentro del país y no dejando que el gobierno su gobierno de su amigo presidente despliegue la agenda ya nos parece increíble o sea 23 querellas porque quiere indemnización eso es lo que busca en el caso mío también se querelló por indemnización y está bien está en su legítimo derecho pero él no puede estar semana a semana trastocando la agenda del gobierno por más que su acto sea legítimo él hace de cada acto esto un acto promocional de su figura política que está devaluada mire y voy a contar de algunos detalles de la querella en la querella él culpa a estos 23 diputados y en mi caso también como como senador oficialista nos culpa de que somos responsables de su devalúo ciudadano y resulta que omite un dato que es tremendamente radical el año 2015 George Jackson era la figura política más destacada en Chile según la encuesta y el 2019 ya post estallido era la peor o estaba ya dentro de las peores evaluadas cuando no había casos convenios de por medio cuando no hubo ese tongo que yo sigo diciendo discúlpeme no estoy culpando a nadie en particular pero el robo del Ministerio de Desarrollo Social puede pasar a los anales de la historia de Chile llegaron los sobrinos a robar se llevaron los computadores se llevaron los computadores en un Uber o sea dejando toda la pista después pagaron por transferencia el pago de ese Uber o sea la verdad repito un escándalo por eso yo digo que esto le hace daño al propio presidente porque no permite que el presidente despliegue su agenda en los temas que a los chilenos le interesan lo que estamos hablando seguridad trabajo y ahí quiero terminar con esta frase porque aquí se habló del trabajo y Marco Enrique hablaba de la importancia de la generación de concesión y todo lo que eso significa pero el gobierno también tiene que ir en concordancia con eso Marco cuando está presentando leyes como la ley de cabotaje no sé si lo han escuchado va a permitirle el ingreso el 77% de cabotaje está de Puerto Montt al sur 77% van a permitir con esto la entrada de barcos con banderas extranjeras precarización del trabajo riesgo de miles de fuentes laborales entonces igual el gobierno tiene que ser consecuente o sea no puede lo que quisieron hacer ahí también el extremismo medioambiental también nos está llevando a tener problemas con el empleo o sea por un lado chocamos ¿no es cierto? está bien la concesión a Chiloé se requiere la conversamos acá vamos a tener doble vida Chiloé se aplaude la luchamos entre todos pero por otro lado las otras leyes van contra el propio empleo y eso va a generar efectos muy devastadores sobre la economía Axel no puedo ser mal pensado ser un poquito mal pensado y plantearme la tesis de que quizás Giorgio Jackson sigue siendo muy amigo del presidente que sigue trabajando con el presidente que se siguen telefoneando en las noches mientras se quedan dormidos el uno con otro pasar como están se siguen mandando DMs cariñosos parrilla por Zoom parrilla por Zoom le manda carbón de España a Chile de Chile longanizas para España y que realmente esto es un intento rasco, ordinario burdo muy de paredes de tapar el resto de las cosas que están pasando en este país porque Hermosilla parece que está en nuestro programa en la casa porque parece que el caso de convenios ya no está en la agenda pública porque parece que están un poquito complicados con la regla de uso de la fuerza porque hoy día se está votando la ley corta de ISAPRES que puede dejar caer el sistema de la seguridad privada por un gobierno que se sigue oponiendo a la mutualización entonces tan tontos los cabros no son Axel que te... digo yo y eso de la ISAPRES como el sistema de pensiones no me pueden decir que el gobierno tiene una agenda de mejorar las condiciones de salud de la ciudadanía y de mejorar si hacen ese tipo de cosas o sea bueno pero pero quiero ir al tema de Giorgio Giorgio y Axel no cortan las bueno déjenlas caer déjenlas caer y veamos cómo resuelven el problema ustedes pero ¿sabes lo que pasa? es que en las caer no búteame a Lorca búteame a Lorca oye si la gente rica no se va a quedar sin seguro de salud la gente rica no se va a quedar sin seguro de salud es la gente clase media que ha llegado más de 3 millones de personas no necesitan seguro de salud no se contrata un seguro internacional y se atienden en todas partes o sea o sea oye yo quería decir una cosa yo quería decir yo quería decir una cosa yo creo que Axel que dice sobre Giorgio Jackson y nos metemos en materia económica siempre son muy buenas son todos oye yo parto así y sigo es diesel de 1 a 10 yo parto en un 8 y llego al 10 tranquilo que lo mejor viene todavía oye bueno no yo creo que Giorgio Jackson es uno de los personajes más nefastos inescrupulosos tóxicos y deshonestos que ha pasado por la voy a decir algo por la historia de la política chilena por la historia yo tú voy a ver por eso soy uno uno de los más uno de los más uno de los más de la historia de la política chilena la he leído bastante te puedo dar unas clases después y fíjate que y fíjate que no vengamos a defender a Giorgio Jackson ahora quien es el responsable de todo ese robo en última instancia el responsable político es el obvio es obvio que me cree y me da lo mismo una manga de ladrones con todo respeto porque hay diferencias no quiero decir que todo el gobierno es así pero hay un sector que avaló esto yo no creo ni por un segundo que el presidente Boric no haya sabido lo tratan de blindar pero puede ser que no haya sabido le doy el beneficio de la duda pero yo no lo creo como algo plausible y probable pero puede ser porque los milagros existen pero sí hay que decir una cosa que Chile no se olvide de que los que prometieron que iban a hacer la nueva política que iban a limpiar y todo fueron los más ladrones los más corruptos los más deshonestos los más mentirosos de todos y cuando Giorgio dijo que donaba parte de su sueldo ¿se acuerdan ustedes? debiera haber sido una alarma en cualquier país civilizado solo habría costado la carrera política en cualquier país civilizado acá el Theodor Zuttenberg en Alemania el ministro de defensa que iba a ser el próximo canciller de Alemania le costó la carrera política y desapareció para siempre que pillaron unas partes de su tesis doctoral plagiadas aquí eres ministro de justicia Marco Enrique dos buenas opiniones una hora y cuarto dos buenas opiniones yo primera vez me estoy preocupando porque Marco parece que estoy bajando el nivel muy bien hora y cuarto se demoró pero llegó al programa y bienvenido al programa porque dos buenas una toda la razón del señor Kaiser no hay reforma de salud es cierto ni siquiera es que estoy de acuerdo es primera vez en mi vida y no está mal pero bien y lo segundo estoy de acuerdo que el estándar me gusta algo que se dijo antes y es que a ver si nos ponemos de acuerdo en este programa lo hicimos la vez pasada no sé si están de acuerdo está Gabriel no podemos usar de notario hoy día y es querido Gabriel la presunción de inocencia la tenemos con RAR yo presumo inocente a George Jackson cosas que él no hace con nadie y no hizo con nadie nunca porque predicó yo vine con Matías Axel yo no sé si el más ladrón de los gobiernos de la historia no eso no dije dije que él era uno de los más inescribidos no estoy al clases de memoria no no clases de memoria dije que él era uno de los más nefastos más tóxicos más deshonestos más que este gobierno de los madros de la historia más deshonestos y tóxicos notario en parte no dijo deshonestos tóxicos y nefastos ay de chueco pero pero reprise el video después de emitir pero fue súper lativo tiene déficit atencional nuestro compañero Kaiser dijo que era el peor de la historia yo creo que un gobierno que efectivamente probo no es el magnesio mejor en la memoria probo no es me da clases de salud nada me gusta más a ofrecir clases de todo una especie de wonder woman dicho esto yo tengo la convicción de que de que lo que es interesante y en eso estoy de acuerdo con el panel y es que estamos en el programa este zig zag del programa es también querido Gonzalo es la falta de agenda fíjate que en este programa no ha habido un debate respecto a lo que propone el gobierno o sea no interesó yo venido ocho veces o no sé cinco veces me invitan demasiado poco por lo demás pero nunca hemos podido discutir un proyecto de ley de ellos y a mí me parece con el respeto a los tres colegas de acá sin ánimo de armar enredo entre nosotros pero parte del problema es que los gobiernos para bien o para mal ponen agenda te meten en una agenda que parte agua que nos haría muy bien los tendríamos ustedes arrinconados y están ustedes aleonados porque efectivamente este es un gobierno que está sin agenda y en eso estoy de acuerdo en salud ni siquiera yo te corrigiría ni siquiera es que tengan una visión mala que no hay visión en educación donde ellos son más legítimos que nadie en Chile no hay un proyecto de educación pública gratuita porque no hay gratuidad en Chile no supera el 50% 50% del resto deja y paga pero yo creo que ellos de verdad quieren ver la joda de este programa es que me parece que televisivamente es muy rico es la evidencia de la falta de agenda y aquí hay 3 embajadores de gobierno podrían ayudarnos díganle que pongan un proyecto de ley solo Natalia no tiene agenda este gobierno no si no hay proyecto usted que está en el gobierno o cerca primero discúlpame Natalia si por favor es injusto que metas a todos en el mismo saco cuando tú lees pero deja hablar porque yo te dejaba hablar meter a todos en el mismo saco es lo peor que puede ocurrir la política que se lo digo con mucho respeto ¿por qué? porque nosotros yo por lo menos soy de izquierda mi bancada la de Natalia no estamos por dejar caer la disapres pero tampoco la santifiquemos si la disapres han abusado sistemáticamente chilenos y chinenas por año Fidel estoy hablando del liderazgo del gobierno nosotros no vamos a dejar el chileno tiene que tener la opción de elegir entre sistema público y privado pero tampoco Axel discúlpame no estoy idealizando nada estoy diciendo no santifiquemos a la disapres que por año robaron y abusaron de nuestros compachotas y el perdonazo no es verdad y el perdonazo que se le está dando el perdonazo que se le está dando hoy día oye eso es porque se judicializó Axel y los abogados fueron los que eran millonarios con eso perdonazo lo mismo decían de la AFP el perdonazo el perdonazo que se le está dando a la disapres hoy día para que sigan existiendo pero no sé si en Chile a otra entidad a otra institución se le daría un perdonazo a estas características por el bien del país entre comillas pero los abusos Axel han existido por siempre con planes abusivos las mujeres fueron las más afectadas de este país por un largo año ojalá eso cambie se potencie su sector privado pero también la salud pública necesitamos mejorarla muchachos Eugen nos metemos en materia económica a ver vamos por favor dos graphs nos metemos en materia económica Marco Enrique Ominami Axel Kaiser y distintas propuestas para salir de este estancamiento el que está en Chile póngame por favor ahí está ¿lo tiene o no lo tiene? ¿a dónde está? ¿dónde? ahí está y más 6 de 4,5% de febrero mejora el ánimo del mercado y las expectativas de crecimiento del PIB 20-24 suben a rango entre 2% y 3% crecimiento del PIB a ver mientras pasa esto el gobierno está festejando pasa esto otro movilización de trabajadores de Guachipato se sumaron algunos contratistas les recordamos que cerca de 30.000 personas ¿cierto? entre empleos directos y empleos indirectos se pueden ver afectados por el caso de Guachipato Natalia después voy contigo Axel y entramos de lleno en materia económica bueno cuando hablamos de agenda que es un poco lo que tiene que ver con este tema yo creo que hay ausencia de una agenda de mediano y largo plazo hay reacción pero no hay una agenda en materia educacional no hay una agenda de infraestructura por ejemplo que me diga cuál es el país de aquí a 40 años en infraestructura básica en infraestructura habilitante y creo que eso es un tremendo problema porque sabemos que el Estado no tiene los recursos pero una asociación público-privada podría ser generar empleo en la actualidad y generar servicio me pasa que no veo agenda también en materia productiva siento que hay agendas reactivas pero no agendas de mediano y largo plazo y también en el caso particular de Guachipato creo que solo se ha tenido en cuenta una sola una sola mirada me preocupa que quedemos a merced solo del mercado chino que en cuanto barra con Guachipato nos va a subir los precios que además no es un acero certificado tenemos que también pensar vamos a hacer una política industrial vamos a hablar de eso alguna vez entonces pero Axel me mueve la cabeza pero discutámoslo ese es mi punto y planteemos posiciones respecto al tema pero te estás poniendo igual que lo que dices que son los Frente Amplista que no quieren discutir si no tengo ningún problema no pero es que hablemos de política industrial fue lo que hicimos en el pasado fue un fracaso completo Gonzalo Gonzalo no he terminado voy con Natalia y contigo Axel lo que quiero decir es que en materia de agenda me falta agenda de perspectiva del gobierno y en materia de este tema en particular mi posición es como vemos este tema de manera un poco más integral porque es estratégico por el tema de la productividad por el tema de la descentralización y la región del bio bio etc estamos en vivo y en directo récord de sintonía ponme un poquito el chat si puede voy contigo Axel y después voy a bajar contigo yo voy a defender al gobierno ahora va a defender al gobierno voy a defender al gobierno ay no es un ajuste económico lógico no por eso si yo fuera frenteamplista y fuera un discípulo de Fernando Atria quien planteaba si ustedes leen el libro el otro modelo que fue muy influyente en toda esta generación de frenteamplio y en las reformas de Bachelet 2 la teoría es que ninguno de los así llamados derechos sociales en virtud de los cuales tenemos la misma condición de ciudadanos eso es lo que decía Fernando Atria puede quedar a merced del mercado y por lo tanto el estado tiene que controlar todo lo que es salud todo lo que es educación no espérate eso lo plantea Fernando Atria ahora como yo creo en las ideologías si yo fuera de izquierda se los digo honestamente si yo fuera de izquierda y por eso creo que el 30% de apoyo que tiene el gobierno a pesar de todos los desastres es merecido en cierto sentido porque si yo fuera de izquierda de esa línea yo estaría aplaudiendo al gobierno porque ellos han seguido uno a uno el programa ideológico más radical de la izquierda de Atria y toda esa gente si cae el sistema privado de salud esa en sí misma es una agenda ahora que calculen que en una de esas se les genera un problema tan grave que no lo pueden manejar y lo van a tratar de salvar por un lado puede ser pero lo van a dejar lo más debilitado posible y por eso tú ves como cada vez que hay un intento de salvataje llega el mismo gobierno o la gente o gente del gobierno para que no me digan de no es que no somos todos bueno gente del gobierno llega y lo obstaculiza lo mismo el sistema de pensiones está demostrado que el sistema de pensiones históricamente es un éxito del sistema de FP está completamente demostrado Alemania lo está copiando ahora porque está quebrado el sistema de reparto en Alemania bueno como está en muchos otros países sin embargo el gobierno insiste en que hay que pasar un sistema de redistribución de reparto etcétera entonces eso es una agenda pero es una agenda en función de una visión ideológica una visión normativa del mundo que no es la que le conviene a los chilenos no es la que favorece su libertad el progreso la prosperidad pero es la que sí satisface los intereses de un cierto sector político en este caso de ese gobierno y de quienes lo están apoyando porque finalmente van a conseguir si eso lo lograran que no creo que lo van a lograr un mayor control del estado sobre el medio ciudadano y eso es todo lo que han buscado siempre marco enrique pero me perdí estás diciendo que el gobierno entendí perdona de buena fe yo tengo déficit atencional estás diciendo que el gobierno tiene una agenda que es la no agenda y siendo la agenda que destruye la agenda yo creo que una no la agenda en el caso de las ISAPRES la agenda se la está haciendo el ministro Muñoz solo que igualmente un activista a la izquierda en la corte suprema el Sergio Muñoz pero en el caso me perdí y en el caso ayúdame tú como profesora y entonces lo único que tiene que hacer el gobierno lo único que tiene que hacer el gobierno es bloquear los intentos ayúdame y en el caso de las AFPs no me ve no te haga el leso marco yo estoy hablando de otra cosa no te haga el leso no, tú sabes perfectamente la nueva agenda pero que tiene de raro una izquierda que quiere estatizarlo todo que tiene de raro eso son demasiado y lo veo que tiene de sorprendente son demasiado incompetentes para lograr lo que estás pretendiendo si el problema es ese bueno en eso creo que en eso estamos de acuerdo por eso creo que no pero le pegan al palo traigan un productor no entendí nada lo que dijo el Kaiser yo lo que hice es lo siguiente este gobierno en materia económica va hacia el desastre por lo siguiente tiene un crecimiento de PIB potencial mediocre tiene un crecimiento de corto plazo ínfimo no tiene capacidad para crear empleo y este es un gobierno que hizo un ajuste económico exactamente lo contrario de todos los libros que no pienso leer ni leeré de quien sea de ellos porque en esta materia lo que sé es que aquí le entregaron la economía a Mario Marcel que era presidente del Banco Central que es exactamente lo que cualquier gobierno progresista no hace y cualquier gobierno progresista lo primero que logra es una reforma tributaria hasta Piñera hizo una reforma tributaria es mala hora entonces Chile y eso está demostrado también por la OCDE que es un club más o menos respetado que el crecimiento económico de Chile tiene un problema no recauda lo suficiente vas a necesitar mucho ahorro fiscal reasignación recaudación vía reforma tributaria y también crecimiento económico de tres puntos al menos ese crecimiento Chile no tiene con su modelo exportador ninguna posibilidad de hacerlo y yo tengo una diferencia aquí sobre el fondo lo que creo haber entendido y es Chile tiene que hacer cosas muy audaces de largo plazo para salir adelante pero muy audaces ni el litio ni el salmón ni el vino tinto son noticias suficientes para el modelo nuestro van a tener que hacer cosas completamente distintas Uruguay lo decía la vez pasada que un país con más vacas que seres humanos tiene 3 millones y medio de habitantes 15 millones de vacas vende casi 10 mil millones de dólares en software el drama que tenemos en Chile y este me parece a mí que es un tema y aquí volvemos a otro tema sobre el tema del crecimiento y la productividad es la educación que es uno de los grandes temas nuestro el problema de la productividad es un problema de competitividad por una economía pequeña y tienes un problema que yo quiero más mercado pero también quiero más Estado para que haya más mercado y ahí tenemos un problema de concepción el crecimiento económico de Chile está condenado al fracaso no tiene por dónde si Chile no crece 3 puntos querido Gabriel no crea empleo suficiente o sea los problemas que hacemos y como hay que hacer cosas de muy largo aliento los privados no lo van a hacer no lo hicieron en ningún gobierno de la región de América Latina ninguno ninguno logró la famosa inversión el único gobierno que lo logró por lo demás fue Patricio Elwin que logró una cosa loca que además contradice la política industrialización que se está proponiendo fue abrir la economía Gonzalo de manera pero enorme fue decir vengan todos y Frey ejemplo y Frey también sí también es Frey un ejemplo súper concreto que les va a interesar todo el tema textil cerca de tu región Tomé o La Ligua que hizo el gobierno de la conservación dijo mire tengo un lío la ropa china es más barata pero estoy voy a cerrar Longotoma y Hermoso donde había empleo y los chalecos de La Ligua finalmente murieron como murió Tomé y lo que pasó es que los consumidores tuvimos en Chile acceso a ropa china más barata más diversa esa discusión económica es la que me parece esa discusión la tiene que regular un árbitro no se la puedes entregar solamente a los privados tienen que hacerlo con políticas públicas de largo plazo el mercado no le importa el largo plazo legítimamente no es su vocación en largo plazo es tarea de la política pública entonces el matrimonio y este tono y diferencias con lo que creo que estamos debatiendo es que vas a necesitar reponer un brazo que es el Estado y una herramienta que es el mercado yo mi diferencia en eso ahora sin ironía mi problema Axel con el Frente Amplio es que creo que no tienen ideas es mi problema no es que me gustan o no me gustan es que creo que no las tienen yo fui adversario duro de Sebastián Piñera Sebastián Piñera tiene una visión de la economía él creo que se equivocó no lo logró sobre sus propios indicadores tanto en seguridad como en economía pero la conceptación que yo fui súper crítico la conceptación también tenía una visión de la economía yo creo que el problema de hoy es el sinsentido estás en el sinsentido entonces me parece un truco retórico legítimo que es acusarlo de unos libros unas biblias que habrían leído yo lamento decir creo que no las leyeron ellos mismos pero Marco ¿cómo puede decir? porque no hay política pública Marco de la Mariana Machucato es la principal inspiradora de muchos de los del Frente Amplio la idea de la política industrial ¿qué dijo Machucato y qué dijo Boric que era el terfín del neoliberalismo pero vino Joseph Stiglitz a apoyar al gobierno de Bolsa pero no el de economía yo no estoy de acuerdo contigo de que son están como una hoja al viento sin ninguna idea no es así yo no estoy de acuerdo con Marco y con Axel que son torpes yo creo que no son capaces ni siquiera de hacer lo que tienen que hacer lo que pasa es que yo creo que aquí ocurrió algo muy feroz que la izquierda se convirtió en una izquierda atraviliaria una izquierda que se se encerró en su propio espacio y lo que quedó de la izquierda responsable de la concertación lamentablemente no existe perdóname Natalia pero ustedes se licuaron se licuaron o sea no hay una visión de la sociedad sino que más bien fue como corremos de dar a estos niños y algunos de ellos incluso con características medias patéticas ¿no? de síndrome de Estocolmo pero yo creo que este gobierno lo único que hace sencillamente es arrastrar los pies y arrastra los pies porque no está cómodo porque no sabe administrar el modelo tampoco a ver en materia de ISAPRE no son capaces nosotros lo dijimos hace mucho tiempo cuando digo Demócratas presentó un tema que tenía que ver con cómo rescatábamos la ISAPRE subiendo los planes y bajando los costos de la tabla de factores lo hicimos ¿qué es lo que nos acusaron? ¿de qué nos acusó Pared? porque esto sí salió en una minuta salió en una minuta en su momento que tenían que atacar a la gente demócrata que teníamos que atacar a Rincón a Walker a Allen Parte porque ellos planteaban este tema ¿y qué es lo que pasa? lo planteamos por una razón muy simple porque la gente rica contrata un seguro fuera de Chile obvio tres millones de personas se tendrían que integrar a la salud a la salud pública doscientas mil personas tienen preexistencia o personas que hoy día se están tratando una enfermedad entonces por favor ustedes no quisieron resolver los problemas en el gobierno porque arrastran los pies después la reforma de pensiones la reforma de pensiones nosotros dimos los votos para que pasara para que pasara la idea de legislar pero les votamos en contra completo el proyecto ¿y qué es lo que hace el gobierno? va al Senado e insiste con el 3-3 entonces lo que no pasó en la Cámara de Diputados quieren pasarlo en el Senado 3-3 y vuelven a lo mismo arrastran los pies ahora respecto del crecimiento económico hoy día el gran problema que tenemos es que además tenemos un impuesto adicional tenemos dos problemas el primero es que tenemos un impuesto adicional que se llama la seguridad la gente no está dispuesta no solamente por la falta de certeza jurídica que decía Axel recién sino porque hay un impuesto que es el peor de todos porque además le cae a los más pobres que es el delito el delito ese es uno de los principales impuestos que tenemos hoy día segundo en cualquier economía normal del mundo cuando tú tienes poco crecimiento económico o decrecimiento bolisillanamente como estamos haciéndolo hoy día tú no subes los impuestos tú echas a andar el motor del crecimiento económico si no es imposible y lo voy a decir respecto del 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 impuesto del delito el tema la regla de uso de fuerza que hablábamos recién si nosotros tenemos a ver cuál es el gran problema que tenemos hoy día la migración ilegal tenemos 800 kilómetros de fronteras con Bolivia tenemos 90 pasos 10 en sólo 10 de ellos tenemos que ir a enero en 80 pasos tenemos gente que puede pasar en automóviles lo que yo quiero decir es tenemos que cerrar la frontera tenemos que tener reglas de uso de fuerza para que los militares puedan ocuparla cuando uno habla con los ex militares a mí me ha tocado hablar con varios los mismos que habló el ex comandante del jefe del ejército del ejército de la armada ¿qué es lo que te dicen? los militares no van a disparar un tiro si no tienen el respaldo político después de eso si vamos a cerrar la frontera hagamos control migratorio de verdad hagamos lo mismo marco lo que voy a plantear me van a acusar de nazi porque amigos del frente amplio quédense tranquilos pero hagamos refugios transitorios lo que se hace en Dover lo que se hace en Calais cuando tú quieres cruzar de Francia a Inglaterra Dinamarca Grecia Italia ¿qué es lo que haces? tú llegas desde el norte de África te toman te llevan a un lugar manejado por ACNUR con las mejores condiciones del mundo ¿y qué es lo que haces tú? un chequeo de identidad tú sabes qué persona está entrando o qué no está entrando pero el gobierno no se atreve porque arrastran los pies entonces así nos vamos nos vamos ¿cómo que el gobierno no ha sido capaz de instalar todavía la ley de control de teléfono en las cárceles? una ley que fue aprobada hace varios meses atrás entonces la falta de ejecución de leyes hace que también ustedes arrastren los pies si este es un gobierno que arrastra los pies ¿saben cuándo fue la última vez que se concesionó una cárcel en Chile? Lagos el año 2008 fue la última vez desde 2008 que yo vengo escuchando la cárcel de Talca y la cárcel de Calama y todavía no está Gustavo Lorca y todavía no existe Gustavo Lorca respecto solo para ir de atrás para adelante pero se han dicho muchas cosas respecto a las cárceles el gobierno y lo explicó el ministro Luis Cordero que es un ministro pero déjame terminar que se está haciendo un programa de licitación ampliación de cárceles porque hay que reconocer algo también a nadie le gusta tener cárceles en su cercanía y por lo tanto tenemos un problema lo segundo me parece a mí que me parece a mí que lo que dijo recién Axel respecto de la ideología y de la afectación de la ideología en la estructura de la matriz económica o del sistema económico neoliberal que hoy día existe en nuestro país la verdad la cosa es que no es cierto porque no se ha hecho ninguna transformación relevante porque no tenemos los votos este gobierno no tiene los votos en el parlamento y cuando tú te refieres a la ISAP respecto de que no existe una política yo puedo estar de acuerdo en que efectivamente puede no existir un norte claro en cómo resolver el problema porque es un problema complejo de resolver yo creo que la solución va a ir por el lado del seguro del seguro médico del seguro médico acciones pero está descartado exactamente pero bueno pero no hay que olvidarse las ISAPRES tienen más de 2 millones de recursos de protección por cambios unilaterales en los en los precios de los programas por aplicación de tablas que discriminaban a las personas por el género o por la edad entonces lo que quiero decir es que no es aquí no hay una aquí no hay una pero déjame terminar ese es el problema tú lo estás exhibiendo bien ese es el problema por eso digo que la resolución a la problemática déjame replicarlo porque el otro problema que tenemos pero déjame me podrás dejar expresarme porque a ti te hemos escuchado mucho rato es que mira en ese sentido en ese sentido quiero decir que la solución del problema a la ISAPRE sin duda alguna es un problema muy complejo de resolver porque efectivamente tienes un dilema el dilema es el salvataje a la ISAPRE por una resolución judicial que establece la responsabilidad y la forma de hacer las cosas y eso implica un costo económico ese costo económico no lo pueden asumir punto respecto a la AFP respecto a la AFP solo déjame déjame terminar no más Gonzalo porque no podía hablar hay dos cosas que me parecieron graves lo que dice Axel además entiendo que tiene formación de abogado cuando habla de jueces de izquierda habla de Sergio Muñoz no existe ni uno bueno cuando hablan hablan de esa manera satanizando al poder judicial respecto de jueces que efectivamente todos los jueces los jueces son seres humanos señores le explico a Axel los jueces no vienen de Narnia no vienen de no vienen de Marte por eso pueden ser de izquierda si vinieran así por lo tanto por lo tanto entre la judicatura tenemos personas que son de minorías sexuales que son buenos jueces que son probos que son eventualmente no probos que son dirigentes que son negligentes lo que quiero decir perdóname que te lo diga que eso está estudiado hacen activismo judicial descarado violando la constitución cuando tú ves cuando tú ves Caso Hermosilla ves aquello bueno no me digas que los jueces las sentencias que se hacen con efectos universales son más graves de tu parte Axel ustedes defienden a sus jueces tú pareces a alguien relativamente serio pero cuando hablas de la ley de persecución del empresariado estamos hablando de una necesidad de regular la actividad económica lo que dice la ley lo que dice la ley de responsabilidad de responsabilidad penal en materia económica no es nada que esté fuera del sentido común y es una ley que se discutió por años en el parlamento por lo tanto una pésima ley que no leyeron parece cuando la votaron si pero cuando tú tienes salmoneras que infrigen la cuota de producción 1600% y dejan la crema espérate no cuando tú sacas una ley que paraliza toda la inversión nacional y extranjera o un porcentaje importante porque cualquier actividad traigamos gente traigamos empresarios internacionales para que no vean que son los chilenos de siempre y que evalúen la ley con intereses en Chile a ver si uno uno solo de ellos te va a decir que quiere seguir invirtiendo en el país después de que aprobaron esa ley estúpida en el parlamento porque yo no dudo que pueda tener intenciones buenas pero la ley está mal hecha es un mamarracho y hay que cambiarla y no hay ni un empresario yo te voy a decir ni un empresario en Chile ni de izquierda ojo porque también los hay de izquierda no son todos de derecha que te vaya a decir que esa ley está bien ni uno solo yo no he conocido ni uno y he hablado con gente de centro izquierda aquí invertir más de 2200 millones de dólares espérate porque tienen que porque son inversiones que tienen planificadas hace 10, 15 años tienen inversiones planificadas hace 15, 20 años minería no es que tú llegas mañana y las inviertes oye pero yo quería hacer un punto son dos segundos son dos segundos has monopolizado la discusión toda la noche de verdad yo he estado en varios programas y nunca había visto una monopolización ni Orrego ha hablado tanto si no es raro bueno eso puede ser mira puede ser calcula la cantidad de minutos que habló el panel de usted y de nosotros va a ver que estamos bastante parecidos así que ya 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 muchachos tengo que saludar al marzo que yo tenía que sin centro está sabroso el programa del día de hoy está muteado Axel está muteado está muteado quiero darle un cariñoso saludo a Bernardo de la Maza que nos está escribiendo ah después fue por la encuesta upa como va Duque ya sigo presentando a nuestros auspiciadores la especialidad de la casa las personas son el corazón de tu organización y si quieres impulsar el éxito de tu equipo de trabajo tienes que conocer PeopleWork la herramienta digital para la gestión de personas que involucra a todos tus colaboradores en los procesos de tu organización conoce los módulos de control de tiempo firma digital portal del colaborador y mucho más simplifica tus procesos de área de gestión de personas y optimiza las tareas diarias conoce más en peoplework.cl y ¿tienes millas aéreas acumuladas si no tienes intención de usarlas? ¿tienes gastos extras si necesitas dinero? en Camemillas te van a comprar tus millas al mejor precio de mercado no esperes más entra hoy a camemillas.cl y véndelas antes de que la compañía aérea las elimine Camemillas más de 10 años liderando el mercado de millas en Chile y recuerda seguir a Camemillas en todas sus redes sociales póngame la música por favor el secreto de los que sonríen por las mañanas no es el desayuno milagroso que vieron en TikTok solo necesitas comenzar el día con un sabor que te haga sonreír nuevas cápsulas Talking Blues con dulces sabores Capuchino Classic Capuchino Vainilla y Chai Latte cápsulas Manly Coffee Talking Blues el secreto de las mañanas felices compatibles con máquinas Dolce Gusto encuéntralo en supermercados y puntos Manly Coffee más información en ManlyCoffee punto CL y si necesitas ayuda para hacer crecer tu negocio contacta ahora Factotal pioneros en factoring y leasing en Factotal te apoyarán convirtiendo tus facturas en dinero efectivo dentro de 24 horas Factotal más de 30 años en Chile y presente en 4 países entra a factotal.com haz clic en contáctanos y te atenderán inmediatamente Factotal una ayuda para hacer negocios a ver póngame tiene la encuesta no? a ver que va a poner ahí está la encuesta se asistencia el 12% al de Duque 88% si hubieran primarias en Santiago el público de Sin Filtro vota seguimos en economía póngame guachipato por favor a ver guachipato guachipato no guachipato quiero saber al tiro que se hace la pillo ya movilizaciones trabajadores de guachipato eso sumerán algunos contratistas 30 mil personas podrían quedar afuera a ver esto está calentito Marco Enrique que solución ves tú para guachipato y voy después para acá Chile es el 0.4% del PDI mundial nuestro mayor socio económico se llama China el mayor socio de América Latina y el Caribe 34 países China yo entiendo que nuestros parlamentarios no los que están acá digan hay que sacarle la mierda a los chinos y decirle que se dejen de hacer dumping porque hay dumping solo advierto que Xi Jinping no sé si en su 2000 prioridad aparece con nosotros pero cuando llega la prioridad número 2000 de decir hay un país que es 0.4% que está enojado conmigo hago dumping ¿qué hicieron? ah me pusieron sanciones mira les voy a las cerezas chilenas no me gustaron 2000 millones de dólares menos al tiro 2000 millones de dólares al tiro apenas los chinos digan que las cerezas nuestras no no entonces yo tendría en eso lo sexy y en eso yo estoy a favor de que reindustrializemos pero con inteligencia porque en materia farmacéutica un laboratorio público una buena idea se demoraría 10 años en competir con cualquier laboratorio internacional entonces la pregunta es ¿dónde reindustrializar? y en eso un poquito de honestidad si puedo aportar una gota enojémonos en este programa que es súper visto en China pero propongo que sean un poquito cautos porque en algún minuto se van a enojar y te van a poner yo no soy más viejo que tú un chislito ¿se decía? un chislito que es una va que duele un chislito en la economía chilena que va a costar 2000 millones dije la cereza te agrego un poco de vino tinto un salboncito un poquito de cobre hicieron 3 años vendiendo al Fidel entonces yo tendría cuidado con eso llamo a la responsabilidad porque el Frente está un poco federado salvo 3 de ellos si tiene razón lo que dice tiene razón Marco Enrique lo que dice porque las relaciones con China tenemos que protegerla pero el Estado tiene que buscar obviamente una solución a la temática que tiene que ver con estos más de 30.000 trabajadores eso es cierto pero las relaciones con China mira China por ejemplo el tema pesquero los últimos 3 años entregó toda su cuota de captura gratuitamente a la pesca artesanal de este país en el norte todo el Jurel y eso fue un aporte tremendo ¿no es cierto? en los últimos años pero ¿qué hacemos con Guachipato? que el Estado dé la solución bueno el Estado el Estado tiene que buscar desde mi punto de vista soluciones esto lo hemos conversado con el Senador de la zona que estaba muy preocupado Gastón Saavedra que vayan obviamente en la línea de la protección del empleo que hoy día está en un riesgo claramente inminente y mira y te voy a dar el ejemplo más concreto de esto de lo que decían ustedes el otro día y lo dijiste tú al inicio Natalia del programa la situación de Guachipato es tan grave porque depende también toda la actividad económica es como si a nosotros nos afectara la industria salmonera con todos los errores que han cometido yo soy un fiscalizador de los salmoneros siempre en mi vida pero si hoy día liquidara la industria del salmón toda la actividad económica que gira en torno al salmón se va a... bueno igual no siendo igual de sexy porque yo estoy de acuerdo con Marco hay que cuidar las relaciones con China y eso no es sexy decirlo a los 30 mil trabajadores que hoy día lo están pasando mal ahora a mí me da un poquito risa ver al frente muchas ganas del salvataje de Guachipato pero finalmente las isapres vamos a hacer lo mismo o no o estamos haciendo algo distinto o ustedes están planteando algo distinto o ustedes están planteando que los 3 millones de chilenos pasen a la salud pública a ver en el caso de Guachipato está comprobado el dumping podemos decir es más o menos etc pero en el caso de la isapres que yo soy una convencida de que algo hay que hacer porque a mí me importan esos 3 millones de chilenos que están en la isapres claramente ahí hay una cuestión mal hecha insisto yo estoy a favor de buscar una solución pero no confundamos el dumping con una gestión mal hecha en el caso de la isapres quise poner el punto Natalia porque sé que confronta pero lo que quiero decir pero lo hice con cierta ironía pero el punto es el siguiente a mí me preocupa yo creo que es súper sexy decirle a los trabajadores yo creo que esto hay que resolverlo yo creo que hoy día tenemos un dumping además estaba en la comisión antimonopolio a mí lo que me sorprende es que el gobierno llega a la comisión antimonopolio cuando empieza a salir la gente a la calle el ministro Grau ya les dijo que se fueran a la casa que aquí no había nada que hacer hace como que habla pero en realidad aquí no hay solución caramanea pero poquita solución y el punto está en que finalmente esta cirúrgica está ahí pero no está siendo competitiva tampoco ahora el punto está en que si hay dumping y que otros lugares del mundo han resuelto este tema con el acero chino sí lo ha hecho Estados Unidos lo hizo México lo hizo la Unión Europea entonces algo tenemos que hacer también mi reflexión es muy corta fíjate que la verdad es que a partir de esto perdónenme pero voy a desconfiar nuevamente del gobierno yo creo que aquí se va a venir en los próximos meses hablemos de dos o tres meses más cerca de la elección municipal los planes de reinserción vamos a empezar a tirar plata a la calle sin ningún tipo de fiscalización ni eficiencia de ninguna forma y por lo tanto lo que van a hacer es que tienen una oportunidad para tirar la plata a 20.000 o 30.000 familias en los próximos meses y por lo tanto lo que va a ocurrir acá es que de una u otra forma a propósito de las cortinas de humo que habrá que tener en parte va a tener una cortina de humo en los próximos meses y mi última reflexión es la siguiente yo de verdad de este gobierno espero poco y nada pero poco y nada se habla de que la gran responsable del proceso de desaceleración económica de la reforma tributaria que frenó para siempre la economía chilena de la reforma educacional y de los grandes despilfarros de la economía chilena es la señora Michelle Bachelet yo de verdad de este gobierno espero poco y nada porque en verdad son incapaces no tienen ninguna capacidad de hacer nada pero usted señora Michelle Bachelet no se olvide nunca que gracias a usted este país está como está en lo económico y en lo político y eso la historia no lo va a borrar nunca más muy breve y no hablo más porque Fidel después voy a en mi última intervención de la noche en mi última noche en mi última noche en mi última intervención que no Guachipato quería si fuera presente espérate yo quiero decir dos cosas que no quiero dejar pasar uno a propósito de la reforma tributaria de Bachelet en ausencia de esa reforma que votó la derecha a favor seamos honestos y la de Piñera y la de Piñera bueno porque acá digamos no es toda la izquierda toda la culpa no o sea no es así bueno esa reforma tributaria se ha calculado hay estudios que se han publicado en la FEN en distintas partes en ausencia de esa reforma tributaria Marco estaríamos creciendo casi un 4% entonces cuando me dicen no es que hay que industrializar esa política que la hemos intentado en América Latina ya en el pasado y no funcionó segundo punto respecto al sistema neoliberal que en realidad es un sistema que respeta la libertad individual de tomar tus decisiones en materia económica eso es lo que es nosotros hemos colapsado en el ranking de libertad económica o sea cuando tú me dijiste que no hemos hecho nada con el sistema neoliberal bueno si la libertad económica es neoliberalismo supongamos entonces nosotros que llegamos a estar entre los top 10 lo puedes ver en el índice Fraser que publica Canadá el Instituto Fraser de Canadá todos los años hemos colapsado veintitantos puestos en dos gobiernos entonces menos libertad económica y miren como nos está yendo pero profundicemos en la libertad económica y nos va a ir mejor circule que ande minutos un minuto final listo yo no hablo más ahora ahora orrego 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 ayúdenme ayúdenme por favor muchachos perdón a ver doctor Marco Enrique me dice Marco Enrique a ver no yo dos cosas la economía chilena como creció como nunca en su historia en el año 90-94 con un promedio 87 de que terminar promedio 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 de 7 puntos de crecimiento con el líder de Allen Parter el señor Patricio Edwin ¿qué hizo el señor Patricio Edwin? y partió con el Nando reforma tributaria ay datos facts facts pacto fiscal aumento del IVA reforma tributaria aumenta el gasto social endeudamiento todo eso lo hizo un gobierno demócrata cristiano sí pero creciendo ah momento con crecimiento de 7 puntos creciendo pero pasó lo siguiente que después del 98 en adelante y con una base impuesta mucho más con un economista de Harvard llamado Sebastián Piñera que en paz descanse no logró 2.8 3.2 nunca más la economía 5.3 en su primer gobierno yo de buena fe diría primero que hay economistas igual de buenos que muchos de los que están acá de la OCDE que son un poquito no son tan buenos pues los tipos te dicen hemos recomparado a los 30 países más desarrollados del mundo y nos da la impresión que las reformas tributarias son pro crecimiento no están bien hechas entonces tercera afirmación que me parece para proponer en el tema de Guachipato lo que dice Fiel yo lo comparto y me parece bien que tenga un momento de sinceridad acá no juguemos con fuego ni con retórica ni le mintamos a los trabajadores yo sí creo que gobernar es proteger y que el Estado de Chile en este caso yo no estoy de acuerdo tendrá que buscar las soluciones Javier tenés razón muy probablemente terminemos lo que tú estás describiendo es probable hay otro camino es probable es probable como lo hizo o sea que en Piñera con los bonos de matrimonio de 50 años que fue una vergüenza que era porque a los matrimonios de 50 años le regalaban plata así que para votar plata la derecha era experta en un helicóptero tiraban plata por razones religiosas con lo cual convengamos que con los trabajadores estamos en eso y ahí termino para que escuchemos a los reconocidos yo simplemente mi propuesta es crear de corto plazo una agenda tributaria distinta con creación de empleo orden y mediano plazo de derechos largos plazos mis 30 segundos finales los voy a utilizar como una buena noticia también para Chile pero quiero decirle al amigo Javier y yo defiendo al presidente de Chile ¿sabe por qué? porque volvimos con la gratitud de la educación y para mí es un orgullo haber votado esas leyes que permiten que hoy día jóvenes que no tendrían ninguna posibilidad de educarse estén sacando sus títulos profesionales entre otras tantas cosas y para terminar la buena noticia Chile tiene 40.000 trabajadores de la basura hubo un fallo inédito defendimos una familia en Chile dos familias dos jóvenes de 49, 48 años han amputado sus piernas fallo inédito para Chile 300 millones de indemnizaciones a cada familia pero el mensaje es más allá de la plata el mensaje es decirle a todos los municipios de Chile que van a ser responsables solidarios si hay un trabajador que ande colgado detrás de un camión de la basura aquellos que pasan por su casa recolectando la basura Pancho Rego Pancho Rego estoy muy sorprendido le soy bien sincero porque yo siempre que me siento en este panel pienso que en el panel de frente me voy a enfrentar con gente de izquierda de izquierda y en el día de la conmemoración del asesinato del senador Jaime Guzmán en democracia hace 33 años he escuchado a Marco Enrique Dominame decir que acá es muy importante la colaboración del mundo público privado hablar de crecimiento hablar de concesiones hablar de la importancia de regular los mercados y yo sé que ustedes malentienden el concepto de neoliberalismo pero neoliberalismo significa eso regular mercados entender eso y el único que da una respuesta de izquierda de todos ustedes cuatro es Lorca que frente a la pregunta de Guachibato les dice ¿qué hay que hacer y Lorca dice clarito hay que nacionalizar compañero mi pregunta es bien siempre ¿el resto de ustedes son de izquierda o se confundieron de neoliberalismo pero yo quiero decir algo las cosas oye Gorrego las cosas no son blanco y negro hay matices además es parte del pool de soluciones no aprobamos no aprobamos no aprobamos guay ponganme la encuesta por favor a ver ponganme la encuesta ahí está háganme ahí está eh lo dejaron guardado aquí 14 uy 14 mil votos 13% Sitchell 87 Aldo Duque se me quedó algo en el tintero en el programa a ver ¿qué se me quedó que quería comentar con ustedes ponganlo en el wall por favor se me quedó algo lo tiene o no lo tiene no está ya muchachos tenemos que despedir el programa del día de hoy éxito de sintonía de verdad muchas gracias a todos muchas gracias a todos los parroquianos el más visto de la temporada muchas gracias Natalia Lorca Marco Enrique Fidel muchas gracias Pancho Javier Gabriel Axel muchas gracias a todos muchas gracias a ustedes muchas gracias a todo el equipo nos vemos mañana que estén bien chao descubre lo nuevo en diseño y colores Pantone en Motorola.cl para todos de Fontana el primer software empresarial con inteligencia artificial de Chile entra a latamwin.line la mejor plataforma de juego que te regala 5 mil pesos sin depósito previo despierta tu felicidad nuevo Café Wake Up Alive de Marley Coffee vende tus millas aéreas acumuladas en KM Millas cotiza el valor de tus millas en KM Millas.cl participa en subastas de propiedades nuevas haz tu oferta en PortalSubastas.cl Día Global experiencia en comercio internacional y logística integral procesos más simples personas más felices PeopleWork la solución digital para el área de gestión de personas Factotal Factoring y Leasing 30 años de experiencia presentaron Sin Filtros que nos ha planteado la solución digital d Geo alta fortaleza e una y la solución Gracias por ver el video.